Hay una camisa blanca flotando en el estudio. ¡Ah, no es Rikikash! ¡La Rikikash! ¡Ja, ja, ja! ¡Tanunga, mi querido Rikikash! Bienvenido. Sea usted al noticiero número uno de la televisión mexicana. Mi nombre es Enrique Mayagoytia Saludovsky. Y aquí estoy con... ¡Rikikash! ¡Acelo! 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 Vamos con nuestro primer video, Rikikash. Esto sucedió en la delegación de Sacazonapan en el estado de Veracruz. Un suceso sin precedentes. Así es, como lo estoy mencionando. Jesús volvió a la vida y esta vez no se dejó de cosas. Esta vez vino, vio y venció con patadas de Kung Fu. Véanlo con sus propios hojasos. ¡Adelante! ¡Acelo! ¡Adulquien! ¡Acelo! 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 ¡Adulquien! ¡Acelo! ¡Está caminando! Rikikash, si esto hubiera pasado hace 2022 años, la historia sería diferente. si se hubiera intentado defender como lo hizo el Jesús de Iztapalacra, mi querido Ricky. Hubiera metido hasta los dientes, hermano. ¡Acer! Cuidado porque estamos prendidos, loco. Vamos a continuar con las siguientes noticias. Ariadne. ¿Alguna vez has montado una bicicleta embrujada? ¿Tú has montado una bicicleta embrujada? Como que... Vamos a ver lo que está pasando en este video con una bicicleta que... a golpes directamente... Vamos a ver este video. Güey, imagínate que luego... ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Es muy chorro! ¡Mamá, me está venido! Vamos a ver de nuevo ese tremendo arrollón. ¡Te llamamos, Marta! ¡Vean nada más! ¿Qué forma de impactar en los saca de balance Ricky Cash? Se las vio negras después. No, hermano. Caray, me deja sin palabras. Pero la verdad que ya no quiero conducir nunca más en mi vida una bicicleta. ¡Ah, fucker, sandunga! El rock regresa. Así es. Y llega en tiempo y forma única. Todo el mundo ama el rock and roll. En este video que nos están mandando, don Pedro, don habitante de la ciudad de Namek, usa sus dotes físicos para tocar rock urbano. Vamos a verlo. ¡Frentazo musical! El grupo... Me sentí como mal en los viejos tiempos, loco. Es una buena forma de hacer un conido... A ver, dale, mi Ricky. No, 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 en serio. No, 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 no. Esto es... Y querido Ricky Cash, ¿qué es lo que viene en AMP News? Estos eran dos amigos que venían de Mapipín o Mapini. Mapimi, que por venirse de Oak East, robaron cuando se ven... Qué palabras esas que yo nunca las había escuchado en mi vida, serio. Vamos a ver lo que está pasando en esta pelea de Mimi y John Cena. ¡Ah, la bestia! 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 ¡And his name is John Cena! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ya! Esto es un mal que nada. Estas sí son peleas y no mapupadas. Esto que vamos a ver a continuación sucedió en las playas de Marbella, en la natal de Kiskiapan. Una hermosa chica vacacionista se comió a un cantante de música norteña. ¡Así es! Se comió nada más y nada menos que a Gramo Mora, el rey de las mil coronas. Vamos a ver con el video. Por la noche yo le canto a la brisa y al palmar y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena. Se me fueron los huevos a la garganta, Ricky Cash. ¡Cero, cabrón! ¡Azúcar! Fabi, eso está como en los viejos tiempos, pero vamos a continuar con las siguientes noticias. Esto pasó en mi ciudad natal de Monterrey. ¡Ay! En la avenida de Ruiz Cortines. El carro se quemó. Veamos el video. Impredecible. Imperdible, dirás. Ah, impredecible. ¿Impredecible, no? Sí, pero la palabra es imperdible. ¡Impredible! Vamos a ver lo que pasó en el siguiente video. ¡Ah, qué fuerte! Fue su reacción en casa. Vamos a verlo de nuevo porque en la distracción vea lo que puede ocurrir. Mientras está tratando de apagar el incendio. ¡Ah, de frente! Los dos distraídos. Un besito nada más, ¿no, Ricky Cash? Sale con polis. Sale con polis. Como tú saldrías con polis, mi querido Ricky Cash. Espérate para que veas. Tremendo moretón. Ya no me vuelvo a descuidar. ¡Azúcar! ¡Ah, azúcar, loco! ¿Alguna vez le han dado un pierrotazo? Sí, el acto de impactar con su palma en el pecho. A continuación veremos este nuevo estilo de pierrotazo con saliva. Es buenísimo. La gran casa. Este mejora por completo el piquete azteca. Este es como un street fire para que lo sepa. ¡Qué bueno! Vamos a verlo. Le digo, pero una derecha a la izquierda. Porque primero se escupe como cuando vas a estar con esa chica que te gusta. Se moja la mano y ¡zas! ¡Véjate! A mano cambiada. Para que vea. No, vea nada más la columna de la persona. ¡Diablo! Saludos a todos los que nos sintonizan a través de YouTube en nuestra transmisión, en nuestro canal, completamente en víbora de Cascabel. Tenemos más de 5.000 personas. Vamos para arriba, Ricky Cas. Como dice la biblia, vamos para adelante, loco. Yo no sé dónde dice eso, la biblia. Esa la escribí yo para que lo sepan. Vamos a continuar con la siguiente noticia. Un accidente fatal. Un accidente que nunca pudo haber pasado. Por poco, y esto llegó a mayores, por poco se cae la fe. Vamos a ver qué tanto se cayó la fe. ¡Ay, cayó Diosito! Para nada, por eso no aprendí a leer. ¡Ay, cayó Diosito! Faltó una mejor clavada, mi querido Ricky Cas. ¡Qué manera de bajarse, hermano! ¿Te han clavado a ti en algún lado? Uy, no, papi, no vamos a decir eso, callate. ¡Ricky Cas Azúcar! Esto pasó en el tradicional viacruces de Iztapalacra. Nunca abuses de los postes. Ellos están para servir. Juan Apomuceno Mendoza jugó con las instalaciones eléctricas de la avenida Alfonso Sepúlveda. Vamos a verlo. ¡Quinaste que luego de...! ¡Ah! ¡Ah! Mamá, escucho borroso. Mamá, métame nada. Se querían robar el fierro y venderlo por kilos, mi querido Ricky Cash. Y ahí está la enfierrada que se llevaron ellos. ¡Hacere, cabrón! El karma inmediato, Ricky Cash. Cabrón, 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 loco. ¡Hacere! Te daré alguna noticia, loco. ¡Dímelo, dímelo! ¡Dímelo, Ricky Cash! ¡Hacere! ¡A mí la bestia! Nada mejor que un baño, un baño de lodo. Yo me hice uno y me dio el sol. Se secó. Y que así vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Hacere! ¡Tande, tande, tande! ¡Claro! ¡Tande! ¡Tande, tande! Minutos después, minutos después, esa persona fue declarada muerte intoxicada por fango de las Amazonas. Mi querido Ricky Cash, ha sido un placer acompañarte y que me acompañes en AMP News. ¡Hacere! Me informa la producción, próxima semana, tres horas y media de AMP News. No habrá, Adrián Marcelo presenta, todo será AMP News, tres horas y media. Opine con el hashtag Adrián Marcelo presenta, si le gusta, qué bien, si no, nos vale madre. Comenzamos, Adrián Marcelo presenta. ¡Ah! Arrancamos, Adrián Marcelo presenta. Llega con nosotros el influencer número uno de Latinoamérica, el más poderoso, guapo, único, increíble, maravilloso, el rey de las redes sociales, el chico del humor negro, realmente negro. Llega con nosotros, Adrián Marcelo presenta. Llega con nosotros ahora, directamente de la bella Monclobita, la chica que llegó descalza y el talón tallado, llega con nosotros a la sala más famosa de la noche. Ella no conocía la televisión, aprendió a comer carne asada aquí en Monterrey. Con ustedes, Fernanda Oguchi. ¡Alúdese! Fernanda Oguchi. Ahora con nosotros llega Regalitos sin Maquillaje, el Mamá Dolores, guapo, chef, increíble, con esas manos que domina el arte culinario, el rey del rating de los viernes en el show, el musical. Con nosotros, Víctor Espino. Llego a bailar disco vestido de Jordán y se me pega con Rick West Flash. ¡El gran Big Big! ¡Sí, guapo! ¿Por qué no baila? ¿Qué te crees? ¡Hay que bailar, papá! Ahora llega con nosotros, directamente recién bajado de La Bestia, de Honduras, la bola 8 del Villar. Con nosotros, Ricky Cash. ¡Ricky Cash! ¡Aceres, amigo! ¡Aceres, amigo! ¡Aceres! ¡Aaah! La chica San Petrina, la mujer más dulce y guapa, tirando rostro, la amiga de la enemiga número uno de México, llega con nosotros. ¡Oh, el clima! Virgen, pura y casta. Con nosotros, Ernestina de Mar. ¡No, no! ¡No, no! ¡Oye, qué onda, ya vi! Hoy vengo de luto. Hoy vengo de luto. ¿Por qué viene de luto? Porque se me murieron las perras ganas de darte un chupadón. ¡No, hombre, viene usted de un entierro. Un chupadón de energía, para que no vayan a malinterpretar. Chupadón de energía. Hablando de energía, hoy Carlita La Santera, hoy tenemos a Silvia de Ochoa, también tenemos los OGT, este escuadrón de antihéroes. A ver si volvió el bajón, porque ya está Big Big disponible en la conducción. Tenemos Por Ti Me Casaré, tenemos también un radar, vamos a pasar un radar, nos subimos a la ruta del Playita, experimento social. Y quiero, quiero que me sigan, por favor, vengan, vengan, por favor, vengan acá, vengan, vengan para acá, vengan para acá. Les voy a mostrar, voy a improvisar completamente en vivo. Esto va a pasar en Por Ti Me Casaré 2.0 más al rato. Ahorita vamos a platicar con buen Ferogushi, Nalgushi, como ya le llamaron. Vean, esta es la silla. ¡Ay, yo quiero toques toques! Disculpe usted en casa, la iluminación. Así está. Adrián, son otro tipo de toques, ¿eh? No, no, no. No tengas dudo que esto va a ser un gran castigo para quienes desconozcan preguntas, no sé si de cultura general, no sé si de Trixie, pero los vamos a poner en jaque. Viene hoy Iván Femaz la Mole también, estará conmigo, mi hermano de leche. ¿Cómo se llama esto? A ver. La silla de la verdad. Ahí está. La horripilante y terrorífica detectora de mentiras con toques de alto voltaje incumplido. Ricky Cash, venga para acá, Ricky. Déjame probarla, a ver si me da unos toques de leche. Siéntese. Bueno, no, usted ya está chicharrado. Ya está chicharrado. Víctor. Ya se quemó, ya se quemó. Sin sentarme. Ricky. A ver, aquí nadie. Aquí está. Si Víctor no llegase a contestar. Oye, Adrián, ¿tú sabías cuánto duró la gestación de Ricky Cash? ¿Cuánto? Nueve en crearlo y otros doce meses en tostarlo. ¿Qué pasaste? ¿Y tu belleza? ¿Y tu belleza te quedó atrás? ¡Ay, ay, ay! ¡Acero! Vamos a sujetar a Víctor con... ¡Acero! Por favor. ¿De vuelta? Sí, ¿no? Es acá. Pacote, pásale. Tú eres parte de este programa, Pacote. Ahí está. O sea, ponte a jalar. Prácticamente ponte a jalar. Más adelante vamos a ver. Antes de ver cómo funciona la silla, le informo que más adelante vamos a ver cómo es que Pacote ya empezó a ver la cuestión de su dentadura. Se la prometimos. Vamos a solucionarle el cagadero que trae en el hocico. Y fuimos a ver a Juan Flores, el doctor Juan Flores. Ya te valoraron, más adelante lo vamos a ver. Ahora sí. Ahí está. Pacote, vamos a probar nada más. ¡Víctor! Dale. Pregúnteme algo. ¿Usted? ¿Cuándo estuvo? Espérame, espérame, Pacote. No le des todavía. Vamos a calarla. Cuando usted estuvo... Cuando usted estuvo participando, Víctor, por el amor de Trixie, en Por ti me casaré. Usted salió la semana pasada, lo recordamos. Lo vamos a recordar más adelante en el resumen. Cuando usted participó por el amor de Trixie, ¿le fue, de cierta forma, infiel? ¿Estuvo hablando con otras chicas? Sí. Sí, sí, sí. Sí, no me den toque. Cierto, cierto. Cierto. Vamos con otra, ¿me parece? Porque hay que probar si jalan los toques, ¿no? Víctor, ¿usted ha tocado alguna vez, con su consentimiento, a un hombre y ha sentido palpitaciones en el de abajo? No, vamos a ver qué dice. ¡Ah, falso, falso, falso! ¡Vámonos! ¡Eh, no, no, no! No, no, ya. Ahí está. No nos vamos a andar con cosas. ¡Eh, ya, ya, ya! La pruebe más tarde, más tarde que la pruebe. ¿La quiere probar ahorita? La va a probar de una vez. La va a probar ahorita, de una vez. De una vez. A ver. Pacote. Ahí está. Estamos aquí. ¿Qué le podemos preguntar? ¡Ah, yo ya sé qué quiero preguntarle a Feroguchi! ¡Eh! Primero vamos a conocer su estatus. Actualmente usted, Feroguchi, ¿sale con alguien o tiene una relación? Sí. Sí. Vamos a ver, ¿es cierto? Sí, es cierto, sí, es cierto. Entonces, ¿ahí no le pico todavía? Todavía no. ¡Ah! ¡Ah! No, es que no sabía, no sabía. Yo nada más le piqué. Me equivoqué, perdón. Yo nada más le aprendí. Yo nada más le aprendí. Perdón, perdón, perdón. Tranquilícese. ¿Qué más te he dicho? Ya, ya. Pues ya es. Otra, otra. Vamos con otra pregunta. ¡Le gustó el toque! ¿Le gustó el toque, Feroguchi? Le vas a dar herpes. Su novio. Adrián, ¿ahí no lo aprendo todavía? Dos preguntas. ¿Ahí no lo aprende? No, no, no. Ok. Por favor, hay que amarrarla bien, hay que amarrarla bien. Por favor. ¿Se me puede parar, corazón? Ah, a mí se me va a parar. También no se preocupe. A ver. O sea, cuando contesta, cuando contesta. Es correcto. Su novio le prohíbe hacer cosas en este programa. Que la producción le pide, claro está. ¿Cierto o falso le ha dicho que no se preste a ciertas situaciones? Conteste. ¿Cómo besar? ¿Puedo dar una respuesta larga? Corta. Es corta, mide nada más los primeros 40 monosílabas. Bueno, la vía es larga. Deme la corta. ¿Qué? 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 Yo he preferido para no tener problemas. No está con su novio. No le pongas todavía, hay que ver si es. Hay que ver si es. ¿Qué va a hacer, Restina? Es por no dar una respuesta. ¿Su novio le prohíbe hacer cosas en este programa? No. ¡Alto! Ahora sí, papá. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Así estará más adelante, así estará más adelante la cuestión con los participantes. De hecho, tuvimos citas también, Big Big. Vamos a ver de lo que te perdiste. ¿Qué pasó? Se me fue, se me fue. Se cayó, se me fue. ¿Cómo? Aire, aire. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Se me fue. No, espérame, espérame, espérame. Arremángamela, reempújala. A ver, a ver, a ver. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, ¿qué onda? Oye. Ya, ya viene la luz. No sé, no sé, no sé. Yo siento que esto es algo real. A ver, dale un beso, Víctor, tú. ¡Dale un beso! Dale, Pacote. A ver. Le voy a tener que dar un beso. Respiración de boca a boca, Pacote. No, espérame, espérame. Sí, sí trae algo de eso, los toques. Se le está saltando mucho la vena. No, ey, es una situación esto. Háblale, tú sí mándale un mensaje a Tala. Oigan. No, no, no. Espérame, espérame. Sí está, está, no sé, no sé. Esta situación no, no está planeado esto, esto no está planeado. No puede ser un ataque epiléptico, puede ser un ataque epiléptico. Pásame algo, y esto no es ninguna broma. No, por favor, producción. Producción. Está cerrada sobre su boca. Aguas, 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 aguas. Ey, ey, manda corte, manda corte. Esto yo no lo sé. Sáquenle la lengua. A ver, a ver, a ver. Sáquenle la lengua. Ahí está, ahí está. Sáquenle la lengua. Ya está, ya está sacando aire. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién sabe quién le está pasando? No, qué preocupación. Pásame eso, pásame eso. Pásame. ¡Una hebilla! ¡Una hebilla! Una papita, una papita. Abre la boca por la papita. ¡Abre la boca! ¡Ah, sí, pacote, boca a boca! ¡Voy a hacer la boca! ¡Me asustaste mucho, niño! ¡Así! ¡Estás bien mal, bendiga, eh! La neta. Un golo para el susto. Sí, te pasaste el lánz, me asustaste. Fernan Guchi, qué bromista. Increíble. Te pusiste de acuerdo, ¿eh? ¿Quién les dijo chilo o algo? Yo no sabía. No, me asustaste porque sí puede pasar. Si usted conoce a una persona con ataques... ¡Una hebilla! No, no, déjate de cosas. Vamos de vuelta. Me asusté, estamos completamente en vivo. No, hombre, ¿eh? Qué tremendo susto. Se me fueron a la garganta, ¿eh? A Chile también. Sanita García estaría bien orgullosa de tu actuación. Qué momento tan dramático. Oigan, si pensaron que no había dinámica, señores, no los vamos a defraudar. En Adrián Marcelo presenta. Así comenzamos siempre. Vamos a ver de este lado porque tenemos los posibles castigos o beneficios porque también hay crema de avellana, hay chile jalapeño, cebolla, atún con katsu. ¡Ah, qué perro asco este! Jugo de naranja con cueritos. Hay mayonesa con... ¿Qué es esto? ¿Mayonesa con hielo o qué es? Mayonesa con atún. No, no, no. Qué perro asco. Y los vasos reciclados de avellana. Ajos también. Ajo. Este ajo huele, de hecho, también aquí mucho el estudio. Vamos a pegarle cada vaso y lo que salga... Cada vaso es lo que nos toca. ¿Va? Todos están de acuerdo, Pacote, vente para acá, no tengas pendejo, vente para acá. Y son vasos reciclados, para que no empiecen a decir los ambientalistas, son vasos reciclados de avellana. Sí, no, no. Murieron niños afganos en la creación de estos vasos, se hicieron en cárceles de Filipinas, por lo que usted no se preocupe. Ningún niño mexicano estuvo involucrado. Pacote, va usted primero. El papel es china, pero se hizo en Tlaxcala. Tlaxcala. Gracias, Aponcho. ¡Auch! A ver, a ver, a ver, vamos a ver. ¡Mascale el chile! ¡Mascale el chile! ¡Ah, mendigo, hijo de la... Crema de avellana, crema de avellana. A ver, a ver, a ver. No, mire, aquí está, aquí está. Con un chile. A ver, tengo que meter el chile y morderlo. No, pues métele el chile y muérdelo. ¡Rotar la pacote! ¡Ah, pero, pero, déjame ver. Embárralo bien, como cuando tú estás los sábados después de la colorina. Así. Así le queda pacote. Saliendo de allá, de donde hace sus marranadas. Ahora sí, muérdamele. Muérdamele. ¡Ah! ¡Ah, lo mordió! Este es un guerrero, este es un guerrero. ¿Quién sigue? ¡Rikikaz! ¡No le pica! ¡Ah! ¡Ping marín de dos pingüín! ¡Tum mara la chua! ¡Ya, ya, pues! Está, vamos a ver, Rikikaz. ¡Mordida de cebolla! ¡Mordida de cebolla, Rikikaz! ¿Cuál manzana? Como si fuera una manzana. Mire, esto es una verdura. Sí. No sé si usted... ¿Es una cebolla? Es una cebolla. ¿Habías visto una? No, nunca antes de mi vida. Muy bien, es una cebolla. Por allá por donde yo vivo no habían de estos. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman en Honduras a la cebolla? Cebollita. ¿Cebollita? Sí. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Más cómase la, cómase la toda, eh! Mastiquela, mastiquela. Mastiquela. ¡Todas, todas! ¡Más chére! 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 Se le saltó la vena, pero ya está más nutrido que en los últimos 32 años. Víctor, el chef, Big Big, Chueg Guapo. ¿No hay nada? Ah, bueno. Si no hay nada es que le salvó, ¿no? Ahí está, la otra, ahí va la otra, ahí va la otra. Quiere castigo. ¡Mayonesa con jugo de naranja! ¡Me va a cortar! ¡Qué rico! ¡Mayonesa con jugo de naranja! Es este. ¡No, no, no, no! ¡No, no, güey, carnal! ¡Vote, es un campeón para la tele! Déjeme lo digo, ¿eh? ¿Tiene que ser todo? Víctor, antes de que se lo tomen, Víctor, desde el día uno que he estado en este canal, digo, no se trata de eso, también puedes decir que no, pero a todo se presta, se viene a divertir, es el ejemplo perfecto. Deberías aprenderle pacote. Diviértete. Y se baña, sobre todo. Eso sí. Big, Big, shot de mayonesa con jugo de naranja. ¿Pero puedo dejar tantito? No, no hace falta, es un shot para... Todo. Siempre se lo come todo, me dicen. Un rompope, un rompope, un shot de rompope. No se ve tan mal. No se ve tan mal. ¡Oh, qué perrosos! Ernestina del Mar, venga para acá. Qué horrible cara pone usted ante la adversidad, mi querida. Así normalmente es como la... en sartos, ¿no? No, no se libró, ponga otra vez. No, 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 Víctor también, Víctor también. Tienes que agarrar otro. Ahí está. Mordida de chile. Mordida de chile. ¡Ah, Adriano! Fácil para ti, fácil. No dice de quién. Cometelo entero. ¿De quién dice la producción? ¿Quiere que le ponga a ver esa? No, no, Cristóbal, no. No, no. No, Cristóbal, no. Ernestina, con toda la experiencia que ha acumulado... ¡Ah! ¡Ah! Es una... ¡Muérdelo, muérdelo! Nada más te faltan las dos cebollotas al lado para... ¡Estás mordiendo! Dale, muérdelo, muérdelo, muérdelo. Muérdelo ya. Déjate de cosas. Muérdelo, ahí está. Eres puro bla, bla, bla. Pica, pica. No te vayas a desmayar. Escupe fuego como el dragón. Muy bien. Falta... Bueno, voy yo primero que usted para que cierre usted, mi querida Feroguchi, que nos asustó a todos. Ojalá lo haya estado viendo tu novio para que... Sí, me mareé. ¡Mordida de chile! ¡Ay, bar! ¡Ay, bar! ¡Ah, me informan que hay bar! ¡Ay, bar! ¡Ay, bar! ¡Ay, bar! ¡No, no, no, no! ¡Hizo trampa! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Chop de cuerito! ¡No, no, no! ¡Chop de cuerito! ¡No, no, no! ¡Chop de cuerito! ¡De cuerito con jugo de galán! ¡Qué rico! ¡No, no, no! ¡Tramposa! ¡No, no, no! Es que yo no creo que a la audiencia le guste que alguien pase por esto. Sí, sí nos gusta. ¡Oh! Sí, sí. ¿Qué dice la gente en YouTube? ¡Sálvenme! Me dice la producción que si en YouTube dicen que no me lo tome, no me lo voy a tomar. Por favor. ¡Ay, Dios de mi vida! ¡Fuerito sabroso! Y es completo. Dice, a ver, voy a leer los mensajes de YouTube de toda la gente. Yo, yo, ¡eh! Yo, eh... Adrián, tú puedes. Adrián, es tu programa. Predica con el ejemplo. Predica con el ejemplo. Adrián, eres un fregón. Sí, que se lo coma. Sí, mastícalo. Sí, y con chingo también. Voy a tomarme el shot. El castigo dice tomarse un shot, ¿no? No, pero con todo el cuerito, o sea... Con todo el cuerito. No, lo debes de desaparecer. Bueno, si baja, el cuerito sí me lo chingo. Pero el cuerito te lo puedes hacer para atrás. Es que se ve como que está ahí atorado el cuerito, güey. El cuerito te lo puedes hacer para atrás. No, avienta. ¡Ah! 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 No le hagas. Échale pie, tú puedes. ¡Dale, dale! ¡Ah! 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 ¿Me toqué el cuerito, Adrián? Era jugo de cuerito, aparte. Ya, ya, ya. ¿Qué cuerito? Pero Gushi, pero Gushi. Ojalá me toque algo sano. ¿Hay dinero aquí? No hay nada de dinero, solo castigos. En el rojo. Perdón. Siempre haciendo tus estupideces. Es que soy de Moncloa. Ahí está. No hay de estos juegos. A ver. Taco. ¿Qué dice? Taco de cueritos. Taco de cueritos. Los puros cueritos, los puros cueritos. Me los van a pasar ya. En este momento van a pasar los puros cueritos. Un pacote de cuerito. No me regalan agua en Chile. ¿Qué podemos hacer? Con chile relleno de cuerito. ¿O qué le parecería? En la crema de avellana, unos cueritos con crema de avellana. Bueno, sí, para que sepa menos. Este mastíquenlo, sí. Un cuerito. ¡Ah! Muy bien, pacote. Vas. ¡Aquí está! Mordida de ano. ¡Aquí está! Sí, aquí está. Salió. Tú viste, ¿eh? Tú viste. No empieces. Ano, cebolla. No empieces. Tú viste. Atún con catsup. ¡Sí! Ay, güey. Atún con catsup. No, 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 no. Mete el dedo. Ay, Dios. Ay, no, 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 no. ¡Ay, no, no! ¡Métele a la lengua, pacote! ¡Hasta el fondo! Déjalo limpio. No, no, es un desagradable este pacote. Lo que le pongamos, él se va a comer. Sugieranos qué tipo de castigos cree que pacote no va a cumplir. Que me dicen que la mole quiere pasar. Sí, va a pasar la mole. No, 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 no. ¡Mole! Ahí está, hermano. ¿Quién se va a sentar en mi cara? No, nadie se va a sentar en tu cara. Prueba la suerte, prueba la suerte. ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Huele ajo! ¡Ajo! 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 ¡Tón! ¡Es del tón! Ah, ¿tú traes micro? Sí, sí traes micro. Ahí está. Aquí tu masticador, hermano. ¿Por qué? Estaba así más rápido. Me iba a valer bien rico la huevo. Es el mejor, mole. ¡Ajo con ajo! ¡Ajo con ajo! ¡Ajo con ajo! ¡Ajo con ajo! ¡Vamos! ¡Ajo con ajo! 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 Aquí estamos proveyendole a Trixi una estructura, una plataforma para que ella encuentre el amor Conociendo a chavos Yo aquí encontré el amor en mitad de mitad Hace ocho años Y hoy estoy casado con la chaparrita Me está esperando Porrito, una ensalada con atún Y un mendigo Platicadón que nos vamos a dar Claro que nos vamos a dar un platicadón Antes de comenzar por ti me casaré Hay que presentar por supuesto A mi hermanazo ¿Qué digo hermano? Mi papá, estuvimos Invitados por los cotorros Invitados por la que autoriza El mejor podcast de este país En el Auditorio Nacional Pero quiero platicarlo con él cuando esté aquí presente Mi hermano de leche, Iván Femad La Mole La Mole Señores Yo estoy Disculpen la palabra En ascuas En ascuas ¿Quién se va a quedar Con el corazón No, espérame, espérame, espérame Con el corazón De Trixie Porque Trixie Porque Trixie es una mujer Que no se anda con medias tintas Vamos a formar un corazón Es un corazón Es un corazón el que se van a llevar Este es el que se van a llevar Este es el que se van a llevar Bueno, yo creo que el de Trixie Si está un poquito más Oye, es que Trixie Es impresionante Yo no la, yo no la ando, yo no la ando, este, estoqueando Pero veo que hace Aparece ahí, ella aparece Ella me aparece en mi portal Y se ve Donde Trixie ensaya mucho lo que es el Paul Dance Paul Dance Paul Dance Y baila, baila muy bien Y te di una cosa Qué impresionante Cómo se mantiene en forma Dicen que le deja y le dora al tubo ¡Ajá! ¡Ajá, baraja, pecha, cabecha Y ojo, y ojo! Saludos a Torreón A la comarca, a Vitaúva Pecha, cabecha Véngate pa'cá Véngate pa'cá Una vuelta, una vuelta ¿Qué onda? ¡Bájale! A ver, a ver No, no, no Con todo respeto Con todo respeto Te acabo de comprar Te acabo de comprar Un collar de perlas ¿A quién? Quiero ver, no sé Si la medida tuya A Silvia Déjame checar tu cuello ¡Ah! Es así Es así Es así Más o menos así es como lees Así te lo va a regalar de amigos A ver, pero También regálenle uno a Fer Por favor, mírele ¿Cómo estás Fer? Vamos a ver Oye Fer Nomás para ver ¿Cuánto tendría que medir el collar? Es la Fer Nalguchi A ver, míremelo a mí Ay, no, no, no Tengo que El cuello de abajo En el caso del baño El cuello del útero Ernestina del Mar No tiene útero Para todos los que En el medio en casa Los niños no se confundan No tiene útero Oye Si se siente bien Ernestina del Mar Desde ahí se le ve La muela picada No Está vendiendo kiwis Del mercado de abajo Señorita bien Señora de San Pedro Ya está con nosotros Iván Femaz la mole Vemos a Pacote Ya también Como el guarura Que tiene que ser Pero necesitamos Necesitamos a la protagonista Esto no funciona sin ella Tenemos su información Ella es Yo me llamo Litsy Melisa Rodríguez Tamez Pero Mi nombre artístico Es Trixy Soy una mujer Muy reservada Realmente fuera de cámara Soy una mujer Muy introvertida Creo que No soy muy buena Eligiendo a mis parejas Normalmente siempre Me son infieles Realmente Yo estoy abierta A todo lo que el universo Me ponga Yo soy Litsy Rodríguez Trixy Para los compas Y estoy buscando el amor Bienvenida al pan Mucho mal lenteo Mucha Ándate A hoy La quedó Sáquenla encima Sáquenla encima Aguas 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 Yo quiero decir algo Adrián Que Trixy Le está metiendo duro El gimnasio Porque se ve mejor Paso menos Eh 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 Adrián Y no te voy a volver Oye Hablando el pasito De De Anita Mazinger Mazinger Z Lamentablemente Nuestro Mazinger Se nos adelantó ¿Y de qué hablas? Se nos adelantó Porque sabíamos Que se iba a sentir mal Y se adelantó Sus malestares Y tenemos un video Que nos mandó Antes de saludar a Trixy Vamos a verlo En el canal En el canal 28 Por si puedo ir allá Al canal Si no puedo Por si perdón No me voy a consultar Me sentí mal Estoy aquí sentado En el canal 28 Me voy a consultar Me sentí mal Y ahorita Les envío el video No me ven Para los medios En el canal 6.1 Entendamos Bueno ¿Qué es lo que tiene Mazinger? Un deudón No, no, no Es taquicardia Él se empezó a sentir Un poco mal Fue al doctor Se desquebrajó todo Porque empezó Se empezó a sentir mal Estaba escupiendo Tacos de la mexicana Iván Le quitaron su calcetina Espero que esté bien Espero que esté bien Le pongo fuerte abrazo Veo la cara de Trixie Está deshecha Estoy preocupada Estoy preocupada No, la realidad Es que Mazinger Nos preocupa a todos Ahora sí Que se cayó mamá Sí Como dicen Va a rayos X Parece que le van a tener Que hacer un tag Con la loca ¿Qué da? Vamos a tener que apoyar A Mazinger En este proceso Sí Y bueno Vamos Me informan Le van a hacer una lobotomía ¿Eso qué es? ¿Lobotomía? ¿Para qué funciona eso? La lobotomía es para que O sea Eran unos güeyes Que cantaban así Con abanicos No, no, es loco Mía Muy bien Vamos a presentar A quien es clave También en Por ti Me casaré sus consejos No pueden faltar jamás Porque está preparada De hecho tiene carrera Es colega Y es una excelente dama Aparte de guapísima Y talentosa Ella es Especialista En sex coaching Y terapia de pareja También en juguetería Y cosmética erótica Aplicada a la terapia sexual Ella es Silvia de Ochoa Si me ven Las morritas en la calle Dicen papi Ven, ven Mi querida Silvia Me están haciendo tomas a mí Eso me incomoda Porque la señorita Tiene a su esposo Y mide dos metros y medio Y me puede romperlo Si que un día Yo lo veo fuera Amigo, esposo Todo esto es televisión Si está sabrosa tu señora Pero Hay que admitirlo Y quiero decirte Que si nos ve Porque la semana pasada Estaba indignadísimo Por la salida de Víctor Que lo veo hoy Curiosamente Silvia Lo veo muy serio a Víctor Si, si, si No creo que nada más Mi esposo haya estado indignado Es que yo vi redes sociales Ardiendo Y también he estado analizando Las posturas de los participantes Y bueno en este caso Víctor Ex participante Pero yo lo siento Como ahí Medio No sé si está resentido O algo Ya nos irá diciendo Pero su lenguaje corporal Obviamente se nos marca ¿Lo sientes caído? No se lo No lo he sentido así Pero Lo veo preocupado ¿Sientes que se duerme de un lado? ¿O sientes que está como que Con el ojo Así? Haciéndome Guiñitos A ver Víctor Que Digo No quiero que profundices mucho Tú ya tienes tu sección Eres conductor aquí Sabemos que los viernes Te está yendo increíble En este show musical Ya le hice la humedad Ya se metió por todos lados Se fue metiendo Me informa Ya Ya se la chupaste a Chuy Granados Ya Ya Todavía no Todavía no Te falta eso Echale ganas Echale ganitas Moli y yo ya No pues no tengo Hace ejercicios Víctor Hacete Huelene nada más Huelene a tercer piso De producción Ella sabe Ella sabe que tomó la decisión equivocada Me estuvo buscando Pero yo ya ¿Crees que ella lo sepa Víctor? ¿De qué hablas? Suena como muy Muy confiado de tu parte ¿Crees que ella sepa que cometió un error al dejarte ir? Definitivamente Yo Yo no Estuvo de que oye Por favor De que si quieres regresar Yo ya Adrián No adiós El sábado me acompañó a un evento No No eches mentiras Gata los cinco Trixis Te voy a hablar No Te voy a decir algo Adrián Me habló Víctor Ernestina No tienes alguna presentación Le dije Tengo un evento privado Quédese acompáñame Me acompañó Y en el camino empezó a llorar Víctor Y me dijo Es que güey yo neta Si quería algo bien con Trixis Está deshecho Yo solamente En el show nos ofrecieron Cate los chicos No es Espera te voy a licenciar a la protagonista Y nos dieron una cheve Y se tomó la mía La de Gordo mi DJ Y todavía pidió más Y se puso ebrio Lo tuve que llevar a su casa Y me dijo Si la quería güey Y porque lloras tú Ernestina Porque lloras tú Que me da sentimiento Porque Víctor era una buena persona Ya Tranquila Ernestina No pasa nada Y los dedos le huelen bien rico Que no te des sentimiento Ernestina Él fue el infiel Pero si te quiere bien Estuvo con otra mujer Estúpida Mira yo La que besa a todos La que besa a todos Están teniendo Alguna controversia Respecto con la decisión Que yo tomé Tú te besaste con todos A ver Ernestina Ella es la protagonista Yo soy la protagonista Pero aparte Una cosa es un beso Que esté aquí Pero ella Él tuvo salidas Con otras mujeres Es cierto eso Fuera del programa Fuera del programa No Trixi Te equivocas Vistes mal Vistes mal Yo si estaba buscando Yo pensé que la había encontrado Yo pensé que la había encontrado Yo no soy tu estúpida Yo no soy tu estúpida Yo sé lo que pasó Espérame No pongas palabras en mi boca Nunca te llamaría estúpida Estuve cierto tiempo En la humanidad Y me decepcionaste Tú Trixi No sabes ni siquiera guisar un huevo Ya Por favor Ah ¿De qué estás hablando? Yo soy súper buena chef Escoge tu pantalla Yo soy súper buena chef Ernestina Me ando dando un tiro con él Eso ya pasó No vas a ir a ninguna parte Ya te dije La lazana se le hizo ¿Qué traes? ¿Qué traes Iván? Espérame Ustedes sigan Porque estoy hablando con mi señora Espérame No hombre Por favor No vas a ir a ninguna parte Ya te dije Ahorita Ahorita Es que estoy aquí con Adrián Estoy aquí con Adrián Te quiero Te amo Iván Te he pedido mil y un veces Que le digas a tu esposa Que estás trabajando hermano No sé por qué le dices Ella prende la tele y me ve Pero cree que esto es grabado Demuéstrale que es en vivo Son las 10 con 26 Son las 11 Es jueves Saludos Aquí está Esto no es grabado Estamos en vivo Totalmente en vivo A ver vamos ya entonces En carrilarnos En por ti me casaré Vamos a olvidarnos del otro Porque tenemos Mi querida voz en off De lujo Quisieras Nuestra primera cita Así es Nuestro primer participante Es José Alberto Cabrales González 23 años Productor Diseñador Cantante Y director de show Si no es call center Wey Venga 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 nomás Ah Chiste sin Chiste sin también Abrazo Abrazo Bien Bien José Cabrales Que se besó La semana pasada ¿Cómo está mi querido José? Me conoce la gente Un doctor hablé con él Y que tiene varios gérmenes En la boca Digo mi comadre De haber besado tanta raza Ay ya hombre Solamente fue un besito Fue unos besitos Como si todos los que están en casa No se hubieran besado Con cinco en el antro O hasta otras cosas El beso de tres Es a esta altura A esta altura Creo que no está mal Se borra la saliva De cualquier cabrón No Trae PH Muy distinto Mi querido Cabrales Ya se están ahí acurrucando Y vamos a la cita Iván Vamos a ver Qué es lo que pasó Vamos a ver qué hicieron Y si hubo de todo Vamos a ver Sé que tu comida favorita Son las pizzas Y te traje este lugar A Inferno de Pizza Gracias amor Qué padre Vamos Amor ¿Qué elegiste tú? Yo Pizza mi amor ¿De qué? ¿De qué sabor? De la hawaiana Esta que te gusta Ah Y esta Y es como de carne ¿Cómo sabías que me gustaba La hawaiana? Por favor Te voy a dar un consejo carnal En la primera cita Y como gordo Y experto en buffet Ese plato carnal No, no te faltó Te viste bien hambriado O sea Yo al chile Estaba cagando de hambre A una mujer Tienes que no volver a eso Trixi lo sabía Trixi lo sabía Yo también Un poquito de pizza Pero cuando mezclas Póngame en la imagen Lo que es Carbohidratos altos En porcinos Más carbohidratos Lechosos Gasas taturadas Más fritangas Más proteína Enfritada La mujer se llega a dar cuenta Que eres un muerto de hambre Yo no tengo ningún problema Con que traguen como cerdo Enfrente de mí Yo lo voy a explicar La situación es que El buen José Estuvo tres años En el penal de Apodaca Y es la costumbre Es la costumbre Salí ese día de la cita Por eso le llaman Bien hambriado Diría mi mamá Torta cubana también Porque le ponen de todo Él hacía pizzas con Sopas instantienas molidas Con agua caliente Y pasta de dientes Es optimizar Vamos a seguir viendo esta cita Pero tienes razón Iván Y se vio ahí Mal plato Mal plato Y esta Y esta como de carne ¿Cómo sabías que me gustaba La combollana? Porque yo sé que te gusta Está rica tu pizza amor ¿Está rica? Sí También estoy comiendo macarrones Mi amor ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? Sí amor Fue lo del video de Adan Cruz No manches Yo cuando te vi el video de Adan Cruz Dije no 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 puede ser No puede ser A ver Párame Si se pueden A ver Chequete el lenguaje Un poquito más atrás Trixi está pidiendo Beso ¿no? No, no No beso hermano Estamos en el Le está pidiendo Con la cara De que se meta completo Chequen Esta es la imagen Chequen la imagen Ahí está diciendo De a pedacito Llegamos hasta el centrito ¿Crees que le está insinuando? Es que está muy rico Poca a poquito ¿Crees que le está insinuando algo más? Una mujer no puede Es el lenguaje verbal que te dicen Compadre Si no me llevas de aquí a la carretera nacional Ahí en la curva de desaparición Si hay química Porque están comiendo Del mismo lado O sea Yo me cachañé Usted sabe que Sentarse del mismo lado En la cita Y comer así de cerca Habla de confianza De un lazo De química Cuando se comen un hot dog Viéndote a los ojos Es muy peor Y si se lo comen sin pan Es cuando ya Cuajo el asunto Vamos a seguir viendo la cita No mentes Yo cuando te vine Y vean Cruz Dije No No puede ser No puede ser Mi amor ¿Te acuerdas de qué platicamos? No, no, no Acuerdas que nunca me le hice las cartas Me está liando siempre Amor Esto es un chorro Aparte Te confieso algo ¿Qué cosa? El día que tú me hablaste ¿Para qué? ¿Aleerme las cartas? Ajá Ese día yo estaba con otro chavo ¡Páramela ahí! ¡Páramela! ¿Cómo así? ¿Le confiesas? Que el día que te habló Le dije la verdad Le dije la verdad Es que te cuento Te cuento cómo estuvo la situación Cuando volvimos a retomar nuestra plática Él y yo dejamos de hablar Y me volvió a hablar Porque quería un dealer Entonces yo le pasé el contacto Esas preguntas frecuentes Ok Y ese día Yo estaba con un chavo En su casa Y pues bueno Ahí fue donde yo me di cuenta Que el chavo con el que estaba No era nada serio Realmente era nada más algo Pues pasajero Por así decirlo Pero ahí fue donde me empezó A volver a llamar la atención Pero estabas con él ¿En qué sentido? O sea, desnuda No, pues ahí andábamos Cotorreando con la receta La verdad A ojo de buen cubero Si veo que la cita Había mucha Tensión sexual Si se veía Cómo se comían la comida O era hambre No sé si no tenemos Vamos Después de verla Le preguntaremos a Silvia Que es experta en el tema Vamos a seguir viendo ¿Para qué? ¿Para leerme las cartas? Ajá Ese día yo estaba con otro chavo Uuuuuh Lo bueno que Que ya pasó, ¿no? Ya pasó ¿Ya me las vas a leer? ¿Ya me las vas a leer? Ok Yo la verdad es que Si quiero algo serio contigo ¿Eh? Sí Desde que grabamos El video En el cual me ayudaste Hubo un chingo de chispa Y quisiera que estuviera Páramela ahí Páramela ahí Regrésamela Por favor Porque Acaba de pasar Una mujer por atrás Y la chica ¿Quién es esa señora Que se De brazo ancho Si alguien la conoce Que lleva refrescos A dos niños A esa señora Si alguien la reconoce Dígale que le voy a regalar Un calendario Del arquitecto de Navidad ¿Quién es? ¿Quién es esa señora? No la conocía, ¿verdad? ¿Quién es? Muy bien Vamos a seguirlo viendo Soy un chingo de chispa Y quisiera que estuvieras conmigo Porque Soy un chavo Que va a dar todo por ti Que siempre va a estar contigo Que te va a apoyar un chingo Yo te puedo ofrecer Una vida llena De un chingo de amor Un amigo Una vida el uno Para el otro ¿Sí? ¿Sí? Me parece ¿Aceptas? ¿Aceptas? O sea, ya estás aceptando Que te vas a quedar conmigo Pues vas muy adelante Vas muy adelante Amor, ya llené Pues cómo no Si ya llevas como siete flores Claro que no Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar El golazo para A ver, amor A ver, amor A ver ¡Páramela ahí! ¡Páramela ahí! ¡Páramela ahí! ¡Qué mayofas! Detén, detén ahí eso Estaba fregado el juego Estaba fregado el juego Tú, Adrián No, vamos a verlo Yo no creo que esté fregado Vamos a ver No, no No, creo que no Ay, te dejo Oye, ni Ciudad de México Tiembla así, ¿eh? Ey, es que no traía a Brasil Vamos a seguir viendo esto Mira, amor Hombre, ve Qué bonito Yo fui a ese lugar Y junté dos millones de tickets Y me gané un lápiz Un lápiz Qué bueno Nosotros agarramos una mosca Vengan de este lado, por favor No se me hagan para allá No se me hagan No se me hagan para allá Y quien definitivamente puede decir Si había o no tensión sexual Es Silvia de Ochoa Vamos contigo, Silvia Gracias, Adrián Chicos, yo tengo la duda Si ya ustedes son una relación Porque yo vi ahí Una pareja consolidada Punto uno El tema de ese Esa forma de llamarse amor Yo no lo había escuchado de Trixie En todos los participantes Punto número dos También algo que me llama mucho la atención Recién del lenguaje corporal Y yo sí vi tensión sexual Y vi una dinámica Que nosotros en temas de seducción Conocemos como El triángulo de la seducción El triángulo No, ese es otro que tú viste Pero el que yo vi El lorito Consiste Para aquellas personas Que quieren seducir con el lenguaje corporal Trata de ver los ojos de la pareja Y voltear también a los labios Veo ojo, ojo, labios Los de abajo Los de aquí Estamos hablando del rostro En el rostro Entonces estamos viendo Ojos, ojos, labios Y Trixie estaba así Sabroseando Enorme Que estoy hablando Y este pedazo de... ¿Qué pasó? Sí le corre ¡Ay, Ernesta! Ella practica así ¡Ernestina! ¡Qué buen zapopazo! Yo digo que a la próxima Le van a meter algo a esas señoritas Y trae la boca de zapopazo A Ernestina del Mar ¿Todo bien, Ernestina? Lo que pasa es que... ¿Está hablando la señora? Estoy embarazada Y... Son los mareos de Ernestina del Mar ¿Quién es el afortunado? Yo sí creo Yo coincido con Silvia Hay muchas señales que delatan Que ahí o ya pasó algo O hay fuego O está por pasar algo Pero Trixie está cachonda ¡Vamos! Vamos y venimos Ah, no, vaya a ir, ¿no? Vamos En un instante continuamos con más de Por ti me casaré Aquí en Adrián Marcelo Mejor conocido como El Loco 24 años, músico y cantante Adrián Te cedo la palabra Ya cállate los hijos, Ernestina Estuvo Wendy, ya estuvo Wendy Tenemos al güero loco, Iván Femat Una cosa es muy importante Una relación es ¡La verdad! La verdad Y esta es La silla de la verdad Es la silla de la verdad En la que Y yo tengo una que otra pregunta ¿Y así yo las puedo hacer? Claro, Trixie De hecho, tus preguntas son las más importantes Pero antes vamos a ver Cómo se llama esta silla Producción, ¿me apoyan? Ahí va ¿Va a salir de abajo? ¡Ah! Ahí está ¡Ah! ¡Ah! Ahí está La horripilante Y terrorífica silla Detectora de mentiras Que Con toques de alto voltaje Como castigo Leí mal Un tío mío en Tamaulipas Le hicieron esta Y soltó la sopa No, no, no ¡Ya valiste, Mauser! Esta es una dinámica Que también el gobierno de Texas Tiene como parte de su programa Si te portas mal Te suben a una Pero es eléctrica Mi querido Güero loco Pacote atrás Tiene El controlador de los toques Se te harán preguntas Si tu respuesta Nuestra tecnología mide Que es falsa Vas a recibir una descarga No quiero que se Que quite Las manos de aquí Está bien amarrado Está bien amarrado Está bien amarrado ¡Ah! La tienes bien amarrada ¡Ah, Miki! Bien amarrada ¡Ah, Miki! Perfecto La tiene bien amarrada Mi querido Güero loco Vamos con la primera pregunta ¿Cómo las perdidas? Para atrás Con velcro Mi primera pregunta es Sobre lo que sucedió El programa pasado ¡Ah! Acuérdate que La respuesta tiene que ser Sí, no O sea, trata de que Ok, claro Que no deje lugar Ambigüedades La chava Con la que salió el chisme El programa pasado ¿Te pidió la foto ella Sí o no? Eh No Yo se la pedí ¡Vaya! 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 Ya, listo Pacote Listo O sea, tú se la pediste a ella ¿Y por qué me mentiste? ¿Qué crees? Que estoy menta Si yo todo lo veo La persona que me mienta Obviamente yo me voy a dar cuenta Sé leer el lenguaje corporal Tu tercero ojo Trixie Ahí está el tercero ojo de Trixie Nos lo va a mostrar No, no puedes Ahí está ¡Uh! Lo puede ver ¿Qué separadas, Iván? Están las expectativas Y te digo Están las... Son naturales Las expectativas están separadas Pero hoy Ya se acaban las vacaciones Y se me antoja como que era una rusa ¿Crees que han caído Las esperanzas de ver a Trixie Con un amor? Yo siento a los chavos A los últimos medios chatos ¡Rositas! Están los problemas En comparación De los que tienen Voy con la pregunta ¿Te molesta Trixie Si le hago una pregunta Para saber si este tipo Está aquí solo por cuadro? Hazlo Ok ¿Te has tocado Pensando en Trixie? Y por tocado me refiero Ajá O siéndote Siéndote sincero cuando la veo No, no cuando la ves En casa, en la intimidad Sí O sea, te... Sí, o sea Ahí estoy cuando tengo tiempo ¿Verdad? No, veo sus fotos Cuando me da la hora ¿A qué te refieres Cuando ahí estoy? Cuando yo estoy yo en mi cuarto Ahí aprovecha un momento ¿Verdad? Y ahí veo su foto Y ahí estoy yo Y la gente de ahí Del padre Juanjo No te dice nada No, no, no No está en el seminario No está en el seminario Él dijo que sí La respuesta es Correcta Este tipo es un marrano ¿Vole? ¡Qué dicha! ¡Bravo! ¿Qué onda? Ahora, otra Si tuviera la oportunidad De arrancarle la cabeza A Trixi en sentido figurado Y ponerle la otra cabeza De otra persona ¿A quién le pondría la cabeza? ¡No! ¡Hala! ¡Falso! Pregúntenle sí o no Por favor Para saber si miente ¿Te gusta la mazacuata? ¿Alguna vez has tenido Pensamientos Libidinosos Con una prima? ¿No? Ahí va la siguiente pregunta ¿Por qué dejaron que se fuera en Uber? Ah, no es cierto No, no, no Cuando era adolescente Cuando era adolescente Correcto Yo quería preguntarle algo Sí, adelante Bueno, yo también puedo decir algo ¿Has tenido relaciones sexuales este último mes? Ah, bueno Uy, espérate Piensa Lo que estás contestando ¿Has tenido relaciones sexuales en lo que llevas de Por ti me casaré? ¿Desde que entraste? ¿Desde que entré? No, o sea, yo estoy esperando para hacerlo con... ¿Solamente di sí o no? No No, no ¡Falso! La está sufriendo la silla Horrible de toque Silvia de Ochoa Vamos con una pregunta Tuya Silvia Yo tengo una pregunta para el güero Porque sabemos que es un personaje Que tiene un toque muy, muy especial ¿Lo traes? ¿Es cierto que estás preparándote Para estar en un programa aquí en esta empresa? Wow, wow, Silvia ¿Qué información tienes? ¿Sí o no? Wow ¿Sí o no, Carlos? No ¿Tú sabes? Si dices la verdad o dices la mentira Nos robaste más de 70 millones de pesos ¿Vas a bailar mauser? Perdón Pues... ¿Tú sabes lo que te conviene? ¿Te estás preparando? Eh, güero ¿Sí o no? Si no se enoja Trixi, me voy a dejar yo Porque que estés en otro programa Nos estás traicionando O sea, nos estás traicionando Eso en la industria de la televisión es deslealtad Deslealtad No, yo vengo por la muerte de mi bebé Siempre he dicho yo Ya estoy enfocado mucho en ella ¿Sí o no? ¿Sí o no le ofrecieron estar en otro programa? Sí, pero la verdad No puedo enojar ¿Sí o no? No ¡Falco el paradojo! Este es el colmo Quiere cuadro No Quiere cuadro, Iván Es el colmo Me da tanta tristeza ver que es una mujer que ocupa cariño y amor Ya se lo doy, carnal Están mintiendo tanto Están jugando No Están jugando con el de Trixi No, yo no estoy jugando, neto Yo se lo he dicho honestamente, real Yo siempre se lo he dicho a mi bebé Lexi Bueno, loco Yo siempre he sido real con ella Bueno, loco Bueno, si ella va a estar No, es cierto A ver, primeramente, ¿cómo que has sido real conmigo? Si el programa pasado me echaste mentira en mi cara Después de que yo te dije ¿Tú también? ¡Ah, chiste! ¿De quién te he hecho mentiras? ¿De quién te he hecho mentiras según tú? No ¿Con este decay no? No, no, no ¿Me estás besando? No, no ¿De qué estás hablando? ¿Para qué te ponen nerviosa? ¿Yo de qué me voy a poner nerviosa? ¿Yo de qué me está? A ver, güey ¡Eh, para, espérate! ¡Ya, hombre! ¡Bájale, maravillitas! No, Iván, no le pese Si también vas a estar así, pues yo también me lo hago A ver, ya, silencio Ya, Iván Última pregunta Está buena, está buena, está buena Última pregunta ¿Qué pasó? Fíjate lo que te voy a decir Y quiero Quiero que pienses lo que vas a decir Por favor Godzilla Es un monstruo gigante japonés Tuvo un hijo Que se llamaba Gotsuki ¿Sí o no? ¡Ah! ¿Sí o no? Se llamaba Gotsuki No Hombre, güey, chico No, es que yo no soy fan de eso Ni Godzilla Se equivocó Se equivocó ¡Es falso! Espérate Gotsuki le hablaban Pijándole un botón Y venía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué del hijo de Godzilla? Y ese también mi compadre Julián Garza Le tipo el botón ¡Qué decepcionante! No, ese es otro botón Mi querido Trae pase Pero no soy fan de ese Ni Godzilla Ni King Kong Ni nada ¿Cómo que no te gusta King Kong? Y no llegamos No Vamos perdiendo Todos queremos a Carla Y queremos saber qué dice Queremos a Carla Y más adelante la tendremos ¿Qué opinas? Adelante, Carlita La Santera Fallas técnicas ¿Ya me escuchó? Ya Ya estaba improvisando Ya estaba improvisando yo Buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches Hola Carlita Voy a hacerle una pregunta Al güero loco Al güero loco Sí, por favor Ahorita se está viendo Su personalidad Que yo ya le había dicho Que era una personalidad Que se quería colgar de Trixie Yo le pregunto a él ¿Sigue en pie El seguir diciendo O mintiéndole En decirle Te amo Cuando nunca ha salido contigo? Porque es el único participante Que nunca ha salido con él Ok Está siendo fuerte con él Carla Es una cachetada De realidad para güero loco Que no ha logrado Seducir por completo A Trixie ¿Es cierto lo que está diciendo Carlita? ¿Ha salido con ella Fuera del reality? Eh, nomás la primera vez Y pues Para mí Que te están sordeando Yo siento que te están aplicando Lo que hoy se conoce Como ghosting Ghosting Con Aleph no se lo van a enseñar Señora Pero ghosting es como Lo que antes decían La friendzone La friendzone O simplemente Te están bateando Hermano Ghosting en español Fantasma ¿Qué estás haciendo aquí? Fantasmear Si ella Te está rechazando Y te está rechazando ¿Qué es lo que te hace Pelear por su amor? ¿Tienes cuadro? No, carnal Yo siempre se les he dicho Yo vengo a luchar por ella De corazón Es que todos dicen Que vengo por cuadro No, si le ha venido por cuadro Ya le ha llamado la atención De la primera vez Pero no ¿Sí o no, cabrón? No, o sea, no, no ¿Nos vas a firmar El convenio de interconexión De las plazas ¿Sí o no, cabrón? No, no, no No, no No, no Te estás confundiendo, Adrián ¡Falsa! Hay que ir a una pausa, Iván Trixi está muy lastimado Bueno ¡No te llátenme! ¡Muja con pene! Mi Mi buen ¿Usted está bien, Federico? ¿O está mal? ¿Se siente bien aquí? Estoy bien Muy a gusto que me siento ¿En la silla terrible De los toques ¿Se siente a gusto? El que nada debe Nada miente Así que No, lo dijo mal Es el que nada debe Nada teme, Federico No, lo dije para que lo repitieras ¡Ah, carro! ¡Ah! Desgraciado, Federico ¡Felónico Piojo! ¡Felónico Piojo! ¿Dónde? No sé cuál es el que prefieras tú Dijo Que no tiene miedo Porque él no dice Mentiras, Trixie A la yugular Va Ok, voy a preguntar Algo interesante Para mí Para mi beneficio Más que nada ¿He sido La mejor mujer Que te ha besado? ¡Oh! ¿Qué? Es una pregunta Ah, bueno ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Definitivamente sí La crema Dejémosla para los tacos ¿Sí o no? ¡Qué huevo! Definitivamente sí ¡Falso! 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 ¿Qué es eso? ¡Falso! Es la verdad ¿Le gusta cómo besa Trixie? Sí Inclusive A ver, quiero que le expliques al público cómo besó Porque a lo mejor algunos no saben qué Pues la vez que me besó, hombre, hasta le puso bastante corazón Abrió así la bocota ¿Qué es eso? ¿Tienes? Mi pregunta es ¿Tienes pensamientos recurrentes con Trixie desnuda? ¿Haciendo cosas que son solo de intimidad? Es que al ver sus fotos de OnlyFans es casi imposible ¿Sí o no? O sea, ¿estás en mi OnlyFans? ¿Ves las fotos de OnlyFans de Trixie? Tú estés suscrito en OnlyFans Que por cierto, suscríbanse, los amo Pero ¿Quién tiene ese material que me lo pueden mandar? No, no Está hermano de No, es exclusivo Y para que lo pase, lo voy a madrear Están llenas de arena En el fundillo En mi querido Federico Y me quedé Me quedé bien sorprendido con las fotos que subió en la playa ¿Usted se ha tocado pensando en Trixie? ¿Tal vez sí? Sí No, ¿verdad? ¿Tal vez sí o tal vez no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí Eso sí es verdad ¡Verdadero! A ver, le voy a hacer una pregunta Si Trixie te eligiera a ti Y terminando el reality te dice Casémonos ¿Te casas, sí o no? No ¡Falso! ¡Falso! Sí, te casaría Sí, te casaría Sí, te casaría O sea, sí te casarías Pues por algo estás aquí Sí, me casaría por ti Y espérate porque Voy a hacer algo bien loco la próxima semana A ver, Federico Federico, va la pregunta En caso de que usted sea el ganador de Portín de Casaré Ok Y tenga una nueva relación con Trixie ¿Usted preferiría que trabaje por fuera o que siga Trixie adentro del canal? Dedicándose a lo que se dedica Que ella sea feliz en lo que más le gusta Si le gusta estar aquí o le gusta estar haciendo su contenido Y ahora tengo ningún problema con eso Pero eso no era de sí o no Está bien ¿Dónde estás? Está bien Bueno, a ver Ok, muy bien Vamos a ver La respuesta es ¡Pasa! ¡Pasa! Parece que usted Está en el 9 esta madre No la quiere adentro La quiere afuera ¿Quiere hacer una pregunta, Trixie? Y ahí va Échale ¿Cuál es? La única forma A ver si me la puedes contestar A ver No Tabla Digo, electricidad ¿Cuál es la única forma con la que puedes vencer a octagón? Inciso A Un martinete Ciso B Aventarte Desde la tercera cuerda Dice Amarrarle la cinta en la cuerda ¿Cuál es la única forma de poder vencer octagón? Octagón Con un martinete ¡Pasa! ¡Pasa! Se amarró en la cuerda Así ya no se podía mover el juez ¿Cuánto le pagó? ¿Qué es? ¿Cuánto le pagó a Cristóbal Romero Por estar en este programa? Yo no le pagué ni un solo peso ¡Sí o no! ¡Pasa! 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 Limpia Carlita Una pregunta que quieran hacer para Federico Sí Yo tengo una pregunta ¡Pasa! ¿Pasa! Este Quiero saber Soy muy curiosa Y yo quiero saber Si tú compartirías El gusto de Trixi Del sadomasoquismo A ella le gusta hacer su misa Entonces, ¿estarías dispuesto a tomar el rol? Que si preferirías o compartes el gusto sadomasoquista de Trixie. Tú sabes que a ella le gusta hacer su misa en el acto. Los domingos le gusta hacer su misa. Le gusta que le den para llevar por mano cerrada. Me gusta hacer rol, me gusta hacer rol. Pero también me gusta dominar. Que borde, ¿no? Nomás que borde para que no deje... Le gustan las patadas así. Así las ponemos. O al principio las costillas que sacan aire, pero que existen. Pero no dejan marca. Y aprieta. Mi siguiente pregunta es... Claro. ¿A dónde con estos chicles? ¡Ah! No es cierto. Conteste la de Silvia, por favor. ¿Cuál es la... o si en resumidas cuentas con texto? Que si tú dejarías o si tú aceptarías tener el rol del sadomasoquismo en la cama. Amarrarme, pegarme, ahorcarme. Es correcto. Colorme del cabello. Así. Y es rico. Ya estás atojando aquí. Bueno, nada más también agregando. Golpes con el miembro erecto. O sea, que sean como cachetadas. Sí, así. Acachetadas, acachetadas. Sí tomaría ese rol. Realmente sí. ¿Evería si ella se pusiera el calzón del miedo? No, no. Esa respuesta es... ¡Correcto! 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 ¡Este tipo es un marrano! ¡Ah! Muy bien, Federico. Si alguna vez saliéramos... Ok. ...y estuviéramos en un antro... ¿Y si una chica se me acercara y me dijera que... Pues si quiere hacer un trío conmigo, que quiere hacer un trío conmigo, ¿participarías? ¿Un trío de los panchos o una... ¿En castiones? Chica, ¿participarías sí o no? Una chica real. Pues no, no, no creo que diría que no. Yo creo que diría que sí. ¡Ah! O sea, dirías que sí. ¡No, verdad! ¡Cierre! O sea, ¿quieres estar con alguien más? ¡Vergadero! Todo lo que sea para complacerte, ya sabes. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué sufrido! Y si, y si, y si fuera... Y si fueran dos hombres y yo de mujer, o sea, otro vato, tú y yo. ¡Ay, sí! ¡Enojalo! ¡Ah! ¡No, pero mira! ¡Permítame que no! ¡Ay, de la vida! ¡Ay, de la vida! ¡Ay, de la vida! Y te dice ella... ¡Ah, espérate, quédate! ¡No, pocos de ropa! Y te dice ella... Oye, estamos en el antro y se me acerca un caballo, un perezoso y un duende... ¿Un duende aceptarías? ¡No! ¿No pudes tú? ¡No te... ¡No! Pero el caballo te hace... Ahora, si en una cita con Massie Yer, ella te dice... ¡Golpéalo hasta la muerte! ¿De qué estás hablando? ¡Ay, de la vida! ¿Accederías a quitarle la vida a Massie Yer? ¡No! ¿Por ella? ¡No, no! ¡Verdadero! ¡Ey! ¡Este tipo no es un asesino! ¡Venga, venga, venga! ¡Otra más, otra más! ¡Este es una pregunta! ¿Qué siente tu ador? Carlita La Santera, tus preguntas siempre son pulsantes. Carla, adelante. Hola. Oye, yo te quiero preguntar algo. ¿Por qué no se da la oportunidad que tú le presentes a tu familia a Trixie? ¿Será porque todavía tu exnovia visita tu casa? ¡Ah! ¿Será porque qué? ¿Siente algo usted por su exnovia? Esa es la pregunta de Carlita. No, ya está vetada de mi casa. Realmente está vetada de mi casa. ¿Ya ha estado Trixie en tu casa? ¡Falso, Carlita! ¡No! ¡Falso! ¡No me voy a... ¡Oh, pero sí! ¡Aquitárrenla! ¡Como condenado en Texas! Yo creo que Trixie se va haciendo de su juicio y saber quién es el que sí está diciendo la verdad. Ella definitivamente tiene buen ojo. No es por nada que tiene un tercer ojo. ¿Lo puedo volver a ver, Trixie? ¡Ah, dale completo, mi amor! ¡Dale completo! ¡Qué bonito! Hay una gran distancia entre las decisiones que se pueden tomar. Yo creo que... ¡Ah, que la canción! La bevisca porque la quiere la be dos veces. Es como el vocalista de Rake, mi querido Federico, esta situación. Apunta hacia lados opuestos. Mi querido Federico, usted ha pasado esta prueba y creo que debemos dejar de hostigarlo. Tenemos una visita bien importante en este programa. Y quiero que vayamos, vamos de una vez. ¿Ya están preparados? Me informa la producción. Vamos a que canten porque... Primero, lo primero, para que usted se deleite con los mejores payasos que ha visto nacer la televisión. Llegaron a cobrar su especial en un millón de pesos. Ganaron un Latin Grammy. Son una dinastía de talentos circenses que hoy nos halagan con su presencia en Adrián Marcelo presenta. Hoy, directamente en el Cirque du Soleil. Te van a faltar manos, Tiani. Siempre se han peleado. Pero por eso, porque son talentosos. Son únicos. Exclusivos. Y sí, cobraron un millón la presentación. Ahorita, con 1.500, te los llevas a tu casa. ¡Los payasónicos! ¡Gol! 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 Báilale. De cartoncito. ¡Ay! Una noche de niña, debajo de la cama, salí de mucho loco buscando la guitarra. Y bailaba, y cantaba, se rascaba, y gritaba. Y decía, ¿dónde a diablo la guitarra se quedó? Esa noche me di cuenta que el diablito se cayó, se rompió la pierna izquierda, y sin brazos se quedó. El diablito seguía bailando. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Una noche de luna, debajo de la cama, salí de mucho loco buscando la guitarra. Y bailaba, y cantaba, se rascaba, y gritaba, y decía, ¿dónde a diablo la guitarra se quedó? Su esposa lo buscaba, le gritaba, ¿dónde está? El diablito se escondía, y no hacía más que roncar. El diablito seguía bailando. ¡Eso! Una noche de luna, debajo de la cama, salí de mucho loco buscando la guitarra. Y bailaba, y cantaba, se rascaba, y gritaba, y gritaba, y decía, ¿dónde a diablo la guitarra se quedó? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y dice, una noche de luna, debajo de la cama, salí de mucho loco buscando la guitarra. Y bailaba, y cantaba, se rascaba, y gritaba, y decía, ¿dónde a diablo la guitarra se quedó? Su esposa lo buscaba, le gritaba, ¿dónde estás? El diablito se escondía, y no hacía más que bailar. Y el diablito seguía bailando. Y una noche de luna, debajo de la cama, salí de mucho loco buscando la guitarra. Y bailaba, y cantaba, se rascaba, y gritaba, y decía, ¿dónde a diablo la guitarra se quedó? Su hijito le gritaba, papi, vamos a jugar. El diablito se escondía, y no hacía más que roncar. El diablito seguía bailando. Y una noche de luna, debajo de la cama, salí de mucho loco buscando la guitarra. Y bailaba, y cantaba, se rascaba, y gritaba, y decía, ¿dónde a diablo la guitarra se quedó? ¿Dónde diablos la dejé? A ver, qué chulada platíquenme. Pompos, regalito, topillo, ratón, yo sí lo digo con toda propiedad, los mejores payasos que ha visto nacer esta ciudad, que me perdonen todos los demás, que también es tierra de payasos, pero ustedes son los mejores, y se van a presentar este viernes. ¿Dónde van a estar? ¿De qué trata? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Oye! ¿Qué es eso? En tu cara, Pipo. ¿Qué es eso? ¡Jeta, Rolito! Viernes, a las 3 de la tarde comienza la caravana de Multimedio Radio. Platíquenme qué van a hacer. Así es, bueno, pues vamos a estar en la caravana de Multimedio Radio, la gran caravana infantil, el iniciado. La mega caravana infantil. ¡Ándale! ¡Mega caravana infantil! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ahora caigo! Yo dije que se le subió el azúcar. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¿Qué pasó? Se me cayó una cara de vergüenza con esos chistes de pompo. No traen un 20 para que me caiga el 20. Topillo, ratón, pompo, regalito. ¿Dónde va a comenzar y dónde va a terminar esta gran mega caravana? ¡Claro que sí! ¡Dile, dile, dile! Vamos a comenzar en el Teatro de la Ciudad de San Nicolás en punto de las 3 de la tarde y vamos a agarrar todas las avenidas principales del área metropolitana como República, Fundidores, Rómulo Garza, Las Torres, hasta llegar a Paseo, La Fe y ahí va a comenzar toda la diversión. Méndigo, Topillo, las traes muertas, ¿verdad? Topillo, como la trailer. Como la trailer. Sigue siendo un rompecorazones. Los esperamos en esta mega caravana infantil. Yo, Monterrey, es Monterrey, porque gente médico gualajara. Nos ven en muchos lados, pero soy Monterrey. ¿Pero puede pedir la nueva canción de los payasónicos? ¿Cómo se llama este que acaban de cantar en la nueva? No, 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 estamos estrenando canciones. Ayer se estrenó, ¿verdad, Regalito? Ayer salió ya. Ayer se estrenó, todavía ni sale el videoclip ni nada, pero ya nos sorprendieron en Multimedio Radio que ya se estrenó la nueva canción de los payasónicos que se llama Te Regalo Mi Dolor. Te Regalo. ¿Quién la escribió? Es una canción de César Briones y de un servidor, Alex Campo. Ah, me encantaría. Pero es una canción que, la verdad, queda muy ad hoc en este momento porque yo te quiero decir, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, es que no se vale. Acaba de romper, Pompos. No se vale porque quiero... ¿Es lo de los vasos locos? ¿Qué pasó? ¿Los vasos locos? Acaba de romper, Pompos. Acabo de ver una escena hace un momento aquí atrás. Lo de Molle no lo voy a hacer decir, ¿eh? Con el... No. El gran amor de mi vida. Ernestina. Ernestina del Mar. Muy abrazada con mi hermano Regalito. Y eso no lo puedo... Ándale. Acuérdate que me junto con Panini y se me pegan las mañas. No, 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 no. Con este sentimiento nos tenemos que ir a una pausa. Este bien... Marcelo, Adrián, mamá, 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 Marcelo. Ya, cállate los cinco, Ernestina. Nomás entrega ahí la bola. Ya, hombre. Nunca iba a pensar que iba a extrañar tanto a Meme. Mi querido Chiquis. Saludos a Meme. Que por cierto, más adelante, desde Mazatlán, Iván. ¿En serio? Tu segunda casa, Mazatlán... Claro, me gusta mucho. Hay tres cosas que me gustan de Mazatlán. ¿Qué son? Son las micheladas, las pulmonías y lo que venden en los baños. ¡Nos caballos! Que son papitas con salsa. Papitas con salsa y paletas. Es correcto. Marca... El diaguito. Botana la perica. Ándale. Botana la perica. Salsa la perica. ¿Qué siente, Trixie? Este es para usted, que le van a dar toques al chiquis. Toques en el chiquis. A ver si no te duelen. A ver si no sientes feo, ¿no? Bájale el clima. ¿A poco me digas? No, no, no. Trae dos enlitas. Hoy sí traigo brasier. Nos ha dicho ya en ocasiones... ...rositas, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Qué bonito te ves, eh! Gracias, chiquis. Pero, esta pregunta me va a decir la verdad. ¡Claro, hijo! ¿Cuándo estuviste en estos viajes que tuviste hace unas cuantas semanas, tuviste intimidad con alguien más? ¡Ay, las patas! ¡Ay, las patas! ¡Sé sincero, güey! ¡Sé sincero! No, sí, güey, sí, la verdad. Sí, la verdad. Pues sí salí con alguien, la verdad. Se la apachorraste el camarón. ¡Verdadero! ¡Ay, Dios! ¡Qué huevotes, eh! ¿Qué tiempos vivimos, Iván? Si esto fuera el 2010... No, me han sacado. Ya hubiera salido... Hoy a las chicas está más claro que nunca. Les gustan patanes. Les gustan patanes, ¿verdad? Les gustan chile. Les gustan bribones. Bandidos. Pero él había sido expulsado. Sí, ahí tienes un punto a su favor. Pues bueno, eh... Pero yo creo que me dieron los toques. Yo te los voy a dar. Vamos entonces con la siguiente pregunta, Iván. ¿Tienes algo que preguntarle? Ayúdame, Iván. Chiquis. Dímelo. ¿Sentiste... Ah, no, te lo voy a dar. Te voy a decir una cosa. Si te dijera, Trixie, que para andar con ella, ya que te quedas con ella, tendrías que dejar tu música para ser parte de la empresa de su papá, ¿aceptarías sí o no? ¿Aceptarías sí o no? La neta, no. ¡Ah! No, es que yo digo que yo tampoco le preferiría como que no estuviera aquí. Le están dando unos toquecitos al chiqui. Ya se den estática con los pierdos. En la boca y en el cuello. Pero yo quiero mencionar que yo nunca le pediría a alguien que dejara la música. Trixie, Trixie, una pregunta honesta. ¿Qué sientes por el chiquis? ¿Te cae bien? Todo. Es más placer el que sientes por el chiquis que por... Placer. Placer. Me encanta que esté presente. Siempre un buen chiquis. ¿Te gustaría que el chiquis fuera más tierno contigo? Sí. ¿Te gustaría tostonear el chiquis? Me gustaría que se abriera un poquito más. ¿Sientes que necesitas estimular más al chiquis? Sí, creo que lo he abandonado mucho. ¿Quieres que le escupa el chiquis? No hace falta. Por cierto, pasen, pasa Rikikash, por favor, de este lado. ¡Una playera caminando! Nada más aquí, tómenmelo aquí. Tómenmelo aquí. Si llegamos a 5 mil en YouTube, vamos a desbloquear a este personaje. 5 mil en YouTube y desbloqueamos este personaje que es el último malo. Otra vez, Rikikash. Es la barajita del FIFA que no han comprado. Si llegamos a 5 mil en YouTube, ya sube a 4 mil. Venga, 5 mil en YouTube. Y desbloqueamos este personaje. ¡Ah, Ború! Mira, vamos a tratar de desbloquear. Ahí se está, se está desbloqueando, se está desbloqueando. No, 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 no. Bloqueado todavía, bloqueado todavía. 5 mil, cuando me informe la producción, desbloqueamos. ¿Dónde está Iván? ¿Dónde está Iván la mordida? Me fue a echar un pedo acá. Hasta acá huele. Lo peor es que sí. Te vas a asustar, ¿eh? Pasado un puerco con frijoles, con veneno. Si Trixie te pidiera que cambies tu forma de vestir, ¿lo harías? Nada, si te gusta, ¿no? ¡Ah, este vato! Es para ti, no para Trixie. No, yo no está nada así. No, no lo haría. Este vato viene sincero. ¡Sí lo haría, es bandilón! ¡Es bandilón, sí lo haría! ¡El chiquis es bandilón! ¡El chiquis es bandilón! Trixie, dile algo. Está sudando el chiquis. Está sudando el chiquis con las posibles preguntas que Trixie puede hacerle. Vamos con Silvia. Me gustaría que Silvia me apoyara. En el lavabo. No, no, no. No, 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 no. Que la apoyes con el chiquis. No, 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 no. Este, es que hay muchas dudas que tengo con respecto al chiquis. ¡Epa, te ayudo! Incluso a mí me causa mucha curiosidad saber más del chiquis. Entonces, yo quisiera saber mi chiquis triquis. ¿Cuándo fue la última vez que...? Ah, no, no, no. No, quiero rectificar mi pregunta. Ya lo sé. La tengo aquí. Perdónenme, me la acaban de enviar. Aquí mi querida Carlita no me va a dejar mentir que es una duda que creo que para las dos va a ser interesante. Yo quiero saber si realmente en Real de 14 hubo una separación de cuerpos esa noche. ¿Hubo encuentro entre Trixie y tú en Real de 14? Unos besitos nomás. Más allá de los besos, hubo agarrón... ¿Hasta qué base llegaron? No, yo quiero saber en qué base llegaron. Le agarraron... Le agarraron... El... ¡El chiquis! ¡Que diga la verdad! Le agarraron la de policía. ¿Cuál es esa? La macanilla. ¿Es tan cierto que le hicieron la banderilla con masa y hot dog en medio? La... La que llora de un solo ojo fue manipulada por encimita, por encimita, nada más. O sea, sí, más que un beso, sí o no. ¿Sí la verdad? ¿La cachondeaste, sí o no? Ella no tiene problema. Caron, dice que viene aquí con ganas de... ¿De qué estás hablando? O sea, que no pasa nada. No, simplemente que diga la verdad. ¿Qué sucedió en Real de 14? Es un caballero. ¿Es un caballero? ¿Es un caballero? Nada, intimidad, nada. No, a ver, no, falso. Eso es falsísimo. ¡No, no, a ver! ¡Eso es mentira! No, el detector se está equivocando. El chiquis y yo no tuvimos intimidad en Real de 14. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Como él lo dijo, hubo unos besillos. ¿Solos? ¿Estaban? ¿Solos qué? Estaban solos. ¿Estamos en Real de 14 y solos? Nada, nos fuimos en el camión y nos fuimos casi juntos. Fíjate que para mí, para mí, para mí, Adrián, fue algo muy incómodo porque en ese viaje fueron Barbie y fueron, fue otro chavo que también estaba participando. Fue Mau también. Para ti, ¿cómo, Fabi? Entonces se me juntó el ganado, fueron tres participantes y yo en ese viaje estuve con chiquis, nos besamos y pues Barbie y Mau estuvieron así como que... Ok, sí fue incómodo. Ya nos lo está diciendo entonces. Eso fue lo que sucedió. Pero también te perdiste con la Barbie, con eso. ¡Ay! ¿De qué estás hablando, chiquis? O sea, te perdiste lo más. No, 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 no es cierto. Tú sabes que cuando tú estabas en el hotel... Te perdiste, pero no dije, ¿qué pasó? Cuando tú estabas en el hotel... No tendría nada de malo, acéptelo. Ya están fuera de ellos. Pinky Promise, Pinky Promise. ¿También se besó con ellos? No, 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 para nada. Yo con Barbie ni siquiera me he besado nada, nada. No, pero chiquis, tú sabes que cuando yo estuve ausente fue porque yo estaba con un chamán. Ah, sí, sí. Yo te conté que yo tuve una ceremonia con un chamán y Barbie me apoyó porque tú estabas tomando en el hotel. Sí, estaba con un chamán, con un chamanco que le mide como 25, 25 centímetros. Carlita Santera pregunta suya. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, dejemos a un lado, digamos, Real de 14 porque en verdad sí hubo más que un beso. ¡No! Pero voy a... porque el chiquis siempre se delata viendo. El chiquis se delata con... Diré o no diré. Pero le voy a decir y le voy a hacer la pregunta a chiquis. En Ciudad de México veniste a hacer un video y con la que hiciste el video no tuviste intimidad porque yo supe que sí. Carlita, si no me ha bajado, ¿no crees que me estaré haciendo brujería? No, es que grabé un video, pero salió Sabrina, pero nada que ver. ¿Sabrina quién? La que estaba embañada. Sabrina, la con la que te terminarías... De criar. De educar. A ver, ¿cuál fue la pregunta, Carlita? Es que yo nunca dije a Sabrina. Yo nunca dije a Sabrina, chiqui. Yo dije con la que fuiste a hacer el video. Con la persona con la que allá te encontraste. Porque sí hubo un encuentro allá. Entonces sí, con Sabrina, ¿con cuántas más, chiqui? Yo tengo conocimiento de alguien. No, con nadie. Yo tengo conocimiento de una chava. Con la que estuvo chiquis allá. Falso, falso chiquis. Chiquis. Échale más, échale más toques. Estuviste... A ver si no lo encogen más a chiquis con estos toques. Mira, si no se peinó en su colonia con ese tipo de electricidad, ¿qué se va a peinar aquí? Yo quiero mencionar algo. A ver. ¿Lo digo? No, dígalo, 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 dígalo. No, yo creo que a lo mejor Carlita se refiere a la chava chiquis allá. Bueno, me contó, no te des enojar, pero me contó que hizo una canción con Talía de Acapulco Shore. Es amiga mía, pero ahí vi que andaban por ahí. ¿Y pasó algo? Es muy buena onda, me cae muy bien. Ahí le mando un saludito. ¿Ya conoces su PH? Pues no sé, la conoces. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso te metiste con Talía de Acapulco Shore? Nada. ¡Falso! Este tipo ya se metió con Acapulco Shore. Vamos al otro estudio, por favor, Pacote, libérame, libérame a chiquis. Es de cala no chico. Vamos al otro estudio. Vamos al otro estudio, por favor, donde ya están esperándonos los chicos que le quedan a Trixie. Ahí están. Acá te espero, Adrián. Ah, qué feo hablas, qué feo hablas. Está Güero Loco, está Federico, está el buen José. Y viene para acá chiquis, te quedan cuatro. Más Inger, si nos estás viendo, si sigues con vida, mi querido Más Inger, te mandamos un fuerte abrazo. Pero deseamos pronta recuperación. Chiquis, también José tiene una diarrea. Lo dejaron a José muy malito de allá, lastimadísimo que me lo dejaron y no ha parado de sangrar. Trixie, vas en la pregunta. Vas, piénsalo bien, a sacar a alguien el día de hoy. Va a caminar, va a caminar con pensamiento. Piense bien. Eh, no hemos desbloqueado a Ricky, por favor. No, 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 no. Cinco mil para desbloquear al personaje de camisa blanca. Piénsalo bien, bien, bien. Fede, has sido muy bueno conmigo. Ay, no. Sé que te has esforzado demasiado. Has convencido a tu mamá de que soy una niña buena y lo soy. Y aparte saliste muy bien en los resultados. Te mereces un premio. ¡Ah! Está bien, está bien. ¡Fede se queda! ¡Fede se queda! ¡Ay, se le dio las pifas! A la balada de un niño cantando. Yo también quiero Fede. Trixie, tiene que tomar una decisión. ¿Sale alguien o no? He tomado mi decisión, Adrián. Fede se ha ganado una cita conmigo y los demás se quedan para la próxima semana. ¡Eh! Próxima semana vamos a conocer las casas. Vamos a meternos a los cuartos. ¿Qué hay en sus cajones? ¿Qué hay debajo de la cama? ¿Dónde embarran los mocos? ¿Y dónde avientan los... No es cierto. Pausa, pausa. Y volvemos. El Adel Marcelo presenta. ¡Vamos! No tardamos en un instante, regresamos con más de... Mamá, mamá, Marcelo, Marcelo. Gracias por acompañarnos. Se pone buenísimo por ti, me casaré. Pero hay que pasar con más programa porque recuerda usted que teníamos esta gran sección que hoy la retomamos, experimento social. Me imagino que les gustan los tacos. ¿Te gustan los tacos? Me encanta. Él está colgando, sé que es el que te gusta. Pero cuando vamos a unos tacos nada más los pedimos, nos los fregamos, nos sentamos, echamos cocón, Víctor, pero no sabemos a veces la chinga, perdón por la palabra, la chinga que hay detrás de tener unos tacos, Víctor. Del taquero, claro, es una labor bastante complicada porque es mucha gente al mismo tiempo y darle servicio a todos y que todavía se lleven bien con el cliente. Y las friegas, de desvelarse, si vas a hacer barbacoa, a ponerla casi 24 horas antes. Es cierto que sí lavan el cilantro. El cilantro lo lavan, cortan limones, el limón ha subido. Lo veremos. Hay que costear proveedores. Bueno, hay toda una industria y toda una elaboración detrás de hacer tacos. Y fuimos... Ahora ya no te dan limón. No, ya no te dan limón ni partido, mi querido Ricky Castro. Pero a ti no te lo daban... A ti no te dan ni limón ni tacos desde que naciste, mi amigo. Vamos a ver este experimento social, lo que hay detrás de los tacos Tony. Hoy nos abrieron las puertas, mi estimado, de su almacén, de su centro de trabajo, de sus sedis, los tacos más famosos de barbacoa del sur. Le duela quien le duela, los Tony se han posicionado como los tacos por excelencia de barbacoa. ¿Te gusta la barbacha, hermano? Por supuesto, no, ni más de Tony, güey. ¿Te gusta el labio? ¿Te gusta de cabeza, de ojo, de qué? Lengüita, lengüita. Qué rico. A mí la combinación... Pero ¿para qué les cuento más? ¿Para qué les hacemos agua a la cola? Mejor acompáñenos a ver cómo es que los Tonys preparan todo para después venderle a millones de personas que se dan cita aquí. Bueno, miles. Vámonos. Por supuesto, no vendes miles y miles de tacos diarios si no tienes protocolos, procedimientos y medidas de seguridad y sobre todo de higiene, mi querido bebé. Por lo que primero, vamos a que nos tomen la temperatura. A mí me gusta que me la tome rectal, no sé si haya problema, hermano. Carnal, ni te he preguntado el nombre, me imagino que te llamas Tony, ¿no? Salvador, no, Salvador, soy el chef de aquí. ¿No es de requisito llamarse Tony? No, al principio sí, ahorita ya no. ¿Cuánto es lo que cocinan de barbacoa diaria? Diario son entre 500 kilos diarios que se cocinan. ¿Todos se venden? Todos se venden. Aquí más que nada es la matriz, es de donde se sale la magia de lo que viene siendo Tony's Tacos, ¿verdad? Y podemos ya conocer entonces lo que hay. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Rocío. Hola, Rocío. Sí, ¿cómo es la esposa de Rocío? Ay, la esposa, ¿hace cuánto empezó el sueño de los Tony's, Rocío? Ay, hace 34 años. Increíble, porque sí se comieron en el mercado de barbacoa en el sur de la ciudad y casi, casi ya en todo Monterrey, mi querida Rocío. ¿Cómo la preparan? O sea, ¿por qué de qué? A muchos les gusta del labio, y a otros les gusta más con la cabecita, los ojos, incluso ahí tritúramelos. ¿Qué tiene la barbacoa de Tony's? Aquí la barbacoa en la especialidad es barbacoa de cachete 100% de arroz. O sea, la barbacoa se pone en la noche y ya para la mañana ya está saliendo a las 4 de la mañana y procedimiento pues... No ves este desgraciado. Güey, a todos lados a donde vamos quieres comer, hermano. Picar tontito, no, man. Sí, carnal, pero es... Oye, sí, y ya vimos de dónde es. No les vamos a dar juego, pero pues es del chicharrón bueno. Así es, calidad. Calidad. Esto es para el guiso de chicharrón en salsa verde, ¿no? Ya vamos a... aquí con el guiso a proceder. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es lo que había? A mí este... Es manteca. Luego ya se ha echado lo que es procedimiento de la salsa verde y los condimentos. Y hay que estarle metiendo el dedo, ¿no, hermano? La cuchara, la cuchara, sí. Bueno, ya como gusten también aquí en confianza tal vez el dedo. ¿Esto qué es? Este viene siendo la receta de la familia, este viene siendo los condimentos. Bueno, esta no nos lo van a decir. ¡Meme! ¡Oh, oh! ¿El siguiente proceso, Rocío? Pues ya que pusimos todos los condimentos, las alzas, el jarvir, posteriormente se le echa el chicharrón, ¿no? ¿Dos kilos, aproximadamente, chicharrón? 40 kilos. O sea, depende... Dependiendo ya lo que venden la semana pasada es lo que les indica... Cada día, dos días, cuánto es lo que se está vendiendo y pues como aquí se enfría y se paqueta el alto vacío, pues también hace ese procedimiento. Bueno, tocan los chiles rellenos y estamos aquí con... Marta. Marta, explícanos un poco el proceso del chile relleno. Primero se abre el chile, se le saca toda la semilla. Primero agarra el chile, compadre. Agarra el chile. El de acá. ¿Le voy a dar partid toda la cuchara desde aquí? ¿O desde acá? Deferencia de acá para que no se le caiga el rabito. Ok. Sacamos todo esto. ¿Qué sigue, Marta? El chile sincero. Ahora se tiene que rellenar. Hacemos aquí de queso y de carne, o sea, de picadillo. ¿De qué te lo quieres aventar, carnal? ¿De queso o de carne? ¿Picadillo? ¿De picadiario? ¿Vamos a hacerlo? Venga, venga. El llenado. El llenado. Está un poquito choncho. Así los hace mi abuelita, mi querida Marta. Sí, es de las que le pone mucho. Igual que los tacos, que esté bien retacado, ¿no? Lo capeamos así, ¿no? Bueno, estamos preparando la mezcla para poder lambrear los, lambrear el chile ya en el comalito. Ok, perfecto. De picadillo, de picadiario, lo mete así, meta el chile, lo saca, pues es como cuando lo metes en cualquier otro lado, sale manchadito. Y ahora, pero no haces cuco, o sea, bien, no, no haces cuco, no haces cuco, no haces cuco. Salvador, lo que estamos viendo ahí es que están porcionando el picadillo, prácticamente lo están poniendo en bolsas. Sí, son bolsas especiales para alto vacío, se porciona de kilos y se empaqueta, esta viene siendo la máquina de alto vacío. ¿Para venta al público o así es como le distribuyen a las otras sucursales? Se puede vender al público así por kilos o ya nada más se distribuye para las sucursales y ahí ellos mismos las abren y van vaciando conforme se les va terminando, ¿verdad? Yo estoy, fíjate, también vendiendo otro producto por kilos. A ver si me pasas el dato de las bolsas. La máquina esta. Más o menos es un polvito. Un polvito talco. Es por kilos, es porque, sí, sí, sí. La harina es parecida a la harina. Estamos moviendo Meme y yo, mi socio nuevo. Es un tipo de capeador. Un capeador que te da para arriba. Sí, un capeador diferente pero igual consumible. Podemos hacer una muestra de cómo se empaquetan al alto vacío. Claro, vamos, pásanos una, hermano, por fa. Ah, es un selladito. Sí, es un sellado. Ajá, y ya la misma máquina hace su función, ¿verdad? Que es sellarla al alto vacío, sacarle todo lo que es el aire y dejarla bien comprimida para que no se le hagan microbios. Se empaquetan al alto vacío y se meten a refrigerar. Y así sucesivamente, pues, la mayoría de los guisos se va empaquetando. No, pues, la neta, una chulada de lo que hacen en los Tonys. Son muchos procesos. Los Tonys, a las 4, 5 de la mañana, ahí van a estar esperando los meme. Así es, para bajonear los Tonys, no hay otra opción para bajonear, para desayunar, para comer, para todo. Para sus eventos también, te llevan el carrito, te dan de asada, de pastor, y prueben su deliciosa barbacoa. Nosotros vamos al estudio con nosotros mismos, meme. Así es, saludos, meme. Y a Deanne. Y a toda la audiencia. Del futuro. Sí. Estamos aquí afuera de los Tacos Tony, como Adrián, ya se fue, pero yo soy un muerto de hambre, y aparte de agrapa, voy a aprovechar que me den una ordencita, la voy a desayunar. No, ya es comida, vamos a comer delicioso un Tacos Tony, vénganse en corto. Y pues aprovechando que Adrián se fue, pedí los míos, y también me voy a echar los de él, pues para agarrar pilas, para darle en su madre al día. Aprovecho a toda la gente que está comiendo en casita, los niños. Bye. Ardua labor la de hacer tacos y venderlos ya a nivel macro, a venderlos en mayoreo. Y si usted está empezando con un puesto de tacos, ojalá este experimento social le haya inspirado a echarle más ganas, a ver cómo se crece, a ver cómo tiene uno que empacar los guisos cuando los hace a granel, cuando los hace a gran cantidad. Es todo un arte. Son riquísimos, además los tacos Tony, donde fuiste, son unos tacos realmente deliciosos. ¡Cinco marcas de cigarro! ¡Ay! 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 Fueron los que comimos en la posada, ¿verdad? ¿Me dejaste una bolita de la tócalo aquí? Sí, de hecho no. ¿Sí sientes la bolita? Sí, sí la siento. Es tu pezón, ¿verdad? Es que aquí traigo otras dos también. No, acuérdate de cosas. Si usted quiere que vayamos a... No tienen que ser unos tacos, una academia de baile, usted tiene una asociación civil también, páguenos, pero que no se entere la producción y lo visitamos. ¡Claro que sí! Nosotros... ¡Poní! No, no digas, no descubras. Vamos a una pausa, escúrganos a dónde quiere que hagamos experimento social. Ya viene. Vámonos con más, Cedren Marcelo presenta Llega con nosotros la escuelita del sexo en el siguiente bloque. Quédate con nosotros, comparte la transmisión en YouTube y regresamos con más. Silvia de Ochoa. Hola, mis niños. Buenas noches. Buenas noches, mis. No, pues buenísimas, diría yo, buenísimas, Silvia. Buenísimas las tengo. Huele a pescado. Huele a pescado. A panache. El olor favorito de muchos, afrodisíaco por excelencia, unos buenos camarones. Huele cuando mi tía va al baño. Imagínate cómo se le pondría a Rikikash con unos camarones. Yo creo que habría muertes, ¿no? Rompe el escritorio. Sí, sería como titanes del Pacífico. Ya, Rikikash, si la verdad, ¿cuánto te mide? ¿Quieres saberlo? ¿Quiere probarlo? A mí me gusta hablar. Ingeniero de la Rosa, nada más para que sepa que yo no he sido grosera. Queremos saber todo. Así, Berito, así, Berito. Parece Pepsi sin etiqueta, es lo que dicen sus familiares. Es lo que nos informan. Silvia, adelante con el tema. Gracias, chicos. El día de hoy tenemos un tema por demás interesante. Y es que estoy segura que hay personitas que nos están viendo que todavía no tienen su primera vez. Así que hoy hablaremos de cuáles son los errores más comunes cuando va a ser esa primera ocasión. Vamos a ver. Cuando pensamos en tener sexo por primera vez, es normal sentir un poco de nervios y miedo al saber que vamos a iniciar nuestra vida sexual. Nos pasa a todos. Normalmente pensamos que tiene que ser una experiencia perfecta, llena de pasión y emociones, aunque no siempre es así. De hecho, la primera vez no siempre resulta ser un cuento de hadas. Hay factores que no ayudan y desafortunadamente la cosa termina siendo un caos del que tratas de huir para olvidar el peor oso de tu vida. Aquí van algunos de los líos o problemas muy frecuentes de la primera vez. No saber cómo poner un condón. Que tus papás te cachen. Perder la erección. No saber cómo hacerlo. El tema del dolor. Terminar muy rápido. Dale una buena podadita a la zona. El miedo a comprar los preservativos y no puede faltar la duda de si se previno adecuadamente un embarazo. Así que, errores o no, lo ideal es trabajar en salir de la ignorancia para evitar las consecuencias de no informarnos a tiempo. Y tú, ¿recuerdas los errores de tu primera vez? Increíble. Me sorprende antes de que tomen la palabra, Silvia, que nuestro editor tenga la capacidad para excitarse tomando en cuenta que ni se puede ver el pene. Es una persona sumamente desagradable y grotesca. Lo de Lalo y su edición es para ponerse de pie. Silvia, la primera vez, uno no alcanza ni los dos minutos. Es correcto. Hay quienes hasta se cortan el dedo cuando eso está pasando. Sabemos que Adrián nos ha platicado de sus experiencias. Bueno, no el dedo, ¿verdad? Pero sí, algo así. Yo tengo una anécdota chistosa. Es correcto. Me encantaría conocer sus anécdotas porque, como bien escuchábamos, hay desde quienes se ponen mal el condón o les da pena ir a comprarlos o incluso pudiera ser que te cachen tus papás. Un montón de situaciones. ¿Alguien tiene una anécdota que nos compartan? Venga, Trixi, contigo empezamos. Yo, tuve mi primera vez con mi primer novio, fue algo romántico, algo bonito y yo estaba arriba de él, se puso con todo en todo normal y ya cuando terminamos nuestra relación sexual, él traía una playera blanca. Entonces, se me rompió el imen porque sí se me rompió el imen y estaba todo sangrado. La playera, entonces dijimos, qué pedo porque estás todo sangrado. Y eso fue por el imen y ya, esa fue mi historia. ¡Wow! Muy encantadora tu historia, mi querida Trixi. Agradecemos mucho y este... La confianza. Bueno, nada más complementando esta información, el imen que menciona Trixi no necesariamente tiene que sangrar. Esto es bien importante porque sí me gusta mucho aclararlo debido a que hay quienes realmente buscan justamente eso que tú mencionas, como una muestra. El imen, Silvia, no es este que salía en la caricatura que el espada del augurio por el poder de Greta. No, ese era Kimán. Ay, no, papá. Esa sí era Kimán. Esa es Kimán. Perdón. ¿Alguien más? ¿Anécdota la mía? ¿Alguna otra anécdota? Pacote, por favor. ¿Tu primera vez, Pacote? ¿A qué edad fue, Pacote? A los 15 años. ¡Ay! ¡Chócala, Pacote! Muy precoz. Fíjate que... ¿Fue un tío o fue consensuado? Fue con un... No, tuve con una chica en un carro, la verdad, y pues nada que verba, entonces... ¿Una chica riatota? Ándale, también. ¿Tu tío? Bueno, entonces, ella, ella, pues era mi primera vez, se subió, yo sentí calientito y... Aventaste todo. Me vine. Ay, suele pasar. O sea, cuando duraste, Pacote. Termine muy rápido. Pues, duré, yo creo, unas cinco pompeadas y ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué triste! Pues fue la primera vez. Muy buenas pompeadas. ¿Qué situación? ¿Qué situación? Víctor, ¿recuerdas tu pérdida de virginidad? Sí, mi primera vez fue en el cine, saliendo... ¿Qué? ¿En el cine? Estaba en un congreso de la iglesia. ¿De qué estás hablando? Nos daban chance de ir a comer y ella, al parecer, no era su primera vez porque ya fue que llevamos como que ya se sabía la dinámica. Me invitó al cine, nos fuimos arriba. ¿Cómo te diste cuenta porque le entró como un tío? ¿Cómo boleto de metro o qué? Y ella ya con falda accesible y ya. Pues ahí no estuvo tan padre, la neta no fue lo mejor. Fíjate que eso es muy común, que hay un gran porcentaje de personas que no están muy satisfechas con su primera experiencia. No, Silvia, por la presión, las situaciones y las cosas que nos orillan a tomar esa decisión normalmente no son las correctas. Maestra Silvia, Cirilo está molestando a María Joaquina. No, no es Cirilo, no es Cirilo. Miquel, ¿algo que platicar? ¿Cuándo te revantaron la empanada? Le gratinearon el mollete. ¿Cuándo le desmenuzaron el tamalito a mí? Como dicen allá, como dicen allá por la costa, la cucusa, la cucusa. ¿Cuándole ningún problema? ¿Patear el tomate? Él decía, él dijo que era también su primera vez, pero todo salió muy bien. La verdad es que no... Yo creo que a lo mejor mucho menos. Desde que me escupió en posición. Ok. Bueno, pues definitivamente yo creo que ahora nos podemos reír, probablemente recordar aquella situación, pero en ese momento sí creo que son de esas oportunidades en donde quieres que la tierra te trague. Y para evitar este tipo de situaciones, vamos a hacer una dinámica. ¿Qué les parece, mis niños? Sí. Porque yo quiero ver, va a ser como una especie de examen para ustedes. Así que voy a pasarles un pepino. Por favor, mi querido Ricky, ¿me ayuda usted a repartir? Ernestina, ¿dónde me dejaron? ¿Ya tiene cada quien su preservativo? Es la primera vez que has tu... Reparte, reparte. Los preservativos. ¡Ay, te riquicadas! Los condones, por favor, chicos, ¿dónde quedaron? ¿Dónde están los condones? Pensando. Lo que pasa... Me tocó muy chiquito. ¡Dámelos, Ernesta! Lo que pasa es que me da pena bajarme a comprar. No, no, no se ratera. Me da pena ir a comprar. ¿Te está viendo usted explicando los ponidos? ¿Te está viendo los huevos? A ver, mis niños. ¡Ah! Espérense todavía. No, claro. A ver, Chilo, yo ya no soy grosera, yo ya cambié. Sí, deja de molestarme. ¿Qué cosas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a ver cuál es su mecánica para poner un preservativo. Voy a estar evaluando cada uno de sus movimientos. Son de sabores. Así que, por favor, a ver, a ver, denme chance, ¿ok? Vamos a empezar, chicos. ¿Y cómo se pone un condor? Primero, primero, Miss, creo que yo hice la mejor, a ver, Adrián, vamos a ver el mejor movimiento. Creo que se tiene que abrir así, no se tiene que abrir con la boca. A ver, cada quien, qué error. Voy a ir evaluando a cada uno. Voy yo primero, voy yo primero. Venga, venga, Adrián. Señor, son de sabores, ¿eh? Tengo que decir. ¡Oh! Muy bien. Ok. Hay que presionar en la parte de arriba para evitar que se haga una burbuja. Ok. Muy importante porque si no, eso es lo que lo puede romper y hacer que el líquido seminal y preseminal haga fecundación con el óvulo de la mujer. Réstamelo adelante. ¿Listo? Bonito lo envuelto. Qué profetino. Ahí está. Vea nada más. Ahí está. ¿Qué quieres? Está bien bueno. Listo para utilizarse. Réstamelo adelante. Voy a dar más dosis. Ah, listo. Sabe, sabe, sabe. Ok. Sabe a uva. Ahorita les voy a dar mis conclusiones. Pacote, quiero ver. Pacote, ¿qué es eso, Pacote? Mira, ahí se ve luego, luego el código postal. Ahí se ve que en su colonia se llaman Brian e Iker. Porque no lo conoce. No es por ser mentiroso, pero yo nunca me los pongo. Me los ponen, de verdad, te lo juro. Te los ponen. Me los ponen y con la boca. ¿Por qué con la boca? No, con la boca yo no sé. A mí me los ponen o me los ponen con la boca. Con la boca, Feru. La verdad, ¿para qué te mientas? A ver, a ver, vamos a ver cómo Fernanda, por favor. Fer, con la boca. Bueno, ya lo venga, Feru. Malamente lo abrí con los dientes. Ok. Porque no le encontraba la cosita, la vertida. La cosita la trae usted en las manos. Bueno, se agarra de aquí, Ok. Muy bien. Es muy, muy bien, Feru. Y lo voy a listo. Ok, por eso no les traigo pepinos a la clase, señoritos. Bien, puntos importantes. Este le quedó grande. Le quedó grande. Víctor, ¿cómo usted procede? ¡Ah! ¡Víctor! Otra vez, otra vez, no se vio, no se vio, no se vio. No, 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 no es necesario, no es necesario. ¡Ay, Dios mío! ¡Vájala! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ok, muy bien. Muy bien. Bien. Solamente por concluir, es muy importante, punto número uno, no se abre con la boca. Punto número dos, tiene que ser el receptáculo bien presionado para evitar el tema de ese aire y que se produzca el vacío. Y el punto tres es que descienda por completo por todo el tronco del pene. Así que, no se me pongan nerviosos, es muy importante que procedan a aplicarse de forma correcta el preservativo para que no tengamos después sorpresas de algún embarazo fallido o de alguna, incluso también, infección de transmisión sexual porque lo que queremos y buscamos es siempre promover una prevención adecuada. Así que, ahí tenemos. ¿No quiere ver el mío? Dígame usted. ¿No ha visto el mío? No lo vi. ¿Dónde está? A ver, Ernesto. I don't want to go. ¡Ay, Ernesto! Vamos con la tarea, mejor, por favor. Les encargué una tarea, mis niños, y la tarea consistía en que me mandaran la fantasía que ustedes tienen con respecto al talento. ¿Qué serie? Por favor, por Dios, que es esto. la tarea y qué preguntas Cuando ya queda llenito, ¿qué hacemos? Ya puedes proceder a insertarlo. ¿Mejor te parecíamos una pausa y después la tarea? Por favor, porque eso está muy arriesgo. Tenemos que ir a una pausa y viene, ¿con quién del ecosistema del universo de multimedios? Yo siento que en cualquier momento va a decir cuánto cuesta el jamón y la salchicha. Pero bueno, bien, tenemos una tarea y la tarea es prácticamente conocer a ver cuáles son las fantasías que tienen aquí mis alumnos con respecto al talento de esta maravillosa empresa. Ernestina, tenemos tu foto. ¿Quién es tu fantasía? Chavana. ¿Chavana? ¿Será? Dign neurosis. Dign neurosis. ¿Qué es eso? Dign neurosis es la fantasía. Ahí está, es un regalo de la producción para ti. Es pero imagen pusieron en mi mente, Silvia. Yo no sé qué me llama más la atención. Nada más que ahí tendremos un problema. ¿Cuál es el problema? Porque panza con panza, el chile no alcanza. ¡Qué horror! Ay, Trixi, ¿cuál es la fantasía de usted? ¿Con quién? Quique Mayagüitia. ¡Ay, linda perdida! ¡No, estoy llorada! ¡Ay, Kike! ¡Ay, Kike! Así te dejaría la de Kike llorar. ¡Ay, Kike! ¡No la deja respirando! M no vino, está en nuestro clan cubriendo marcas que al rato, a ver si vamos con él, pero nos mandó esto. Mandó la tarea, muy bien. Es su fantasía, Miguelito. ¡Qué horror! Me imagino qué pelona va a besar primero. ¡Muy bien, Kike! ¡Muy bien, Kike! ¡Ay, Trixi, te sirve estar con esta bola de pelados! Mi querida Fer, ¿de quién es su fantasía? Arturo de la Garza. ¡Ay, el señor de la Garza! Pero eso no... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ya no! ¡Estaba mirando para adentro! ¡Ya estás extasiada! ¡Dios! ¡Ya! ¡Ya te estás mirando para adentro! ¡Qué ojos en blanco! Sí, sí la veo bien complicada, ¿eh? Yo la veo bien, bien complicada porque... ¿Por qué? ¿Es como Carlos Rivera? No, es muy fiel. Es un hombre muy fiel que no creo que le vaya a ser infiel a su... ¡Ay, Carlos Rivera! A su mujer, mi querida. Pero, Gushi, vamos con el siguiente. ¿Quién fue? ¿A quién ponemos? Víctor. Víctor. ¿Cuál es, Víctor? Con mi colega Luduvinita. ¡Ay, no! ¡Ah, perdido! ¡Qué onda! ¡Ah! ¡No estaba tan equivocada! ¡Me preocupa esta cara! Pues yo creo que... Ahí estaba, ahí estaba ya... Yo creo que sí podía. ¿Qué te falta? ¿Estás soltero? No, pues sí, no, nada. Nada más que ella quiera. ¡Qué barba! No, pero le falta cadera a esa foto de Luduvinita. Bien, Pacote, ¿cuál es su fantasía? ¿Qué personaje? ¿Quieres que lo diga? Sí, por favor. Ah, Natalie, la de show. ¡Ay, Natalie! Con esos ojos tan bonitos. ¡Ay, la mitad! ¡Ay, mira! ¡La verdad! Pacote, nada perdido. Es que ahí me estaba apretando. Pacote, ¿usted es lampiño? No. ¿No? No, tiene pelos hasta en la cola, Silvia. Le faltaron pelos. Tiene pelo en el pelo. Dicen que se limpia y salen pelos también. Vamos con la mía, Silvia. La mía es con Georgina Pastor. ¡Ah, Silvia! ¿Qué es eso? Bien abrazada. Pero, mi queridísima Gina. Mi fantasía es con Gina. Es que es un mujerón. Pues claro que, aparte, imagínate, me saca de trabajar, de puras menciones. Ahí va Gina. Con puras menciones yo no vuelvo a jalar la vida. Y ahí va Adrián. Y así estaríamos los dos, ¿eh? Abrazada. Yo así estoy de mamey y así está ella, ¿eh? ¡Qué barba! Adrián, ¿esa es tu cara de excitación? Mira nada más. Guapísima. ¿Qué pasó, mi Adrián? Ahí como que le faltaron. Tenía frío usted. Yo creo que ahí está bien. Adrián anda como trompo. Mire, vamos a celular, Meme. ¡Meme! ¿Qué andas haciendo, basura? Parece que no llega el audio, ¿eh? Dice que está en Mazatlán. Parece que no llega el audio, Meme. Que se está divirtiendo. ¿Cómo están en el estudio, dice? ¿Otra vez? ¿Me escuchan, dice? Dale, háblame, Meme. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Meme, aparte parece ya... Ya empezó a agarrar el pedito, ¿eh? Este señor. Está rojito. Está rojito. Así te pones cuando tomas. ¿Cuántas llevas? No, no. Es por la arena de la playa. ¡Bien! A mí no me engañas. Te entró a los ojos. 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 Nos mandó a trabajar. Nos enseñó un proceso de cómo se hacen las cosas. La verdad, qué chulada. Quedé convencido. Y ahorita ya estamos cenando. Bueno, ya cenamos. Y estamos conociéndonos, las nuevas personas. Toda la gente aquí en Mazatran les manda saludos. Nada más que me tuve que salir porque está tocando la banda y están haciendo un desmadrito. Entonces, pero me mandaron a decirles que les mando un saludote y que todos los días, todos los miércoles los ven. ¡Ya compraste perico! ¡No! No, venden unos que están bien bonitos. ¡Habla, mi señora! Ningún malazo ni nada. Entonces, estamos tranquilos. ¡Escolíse las pompis! ¡Tráese los hicos chuecos! Más o menos, Ana. Más o menos. ¡El trincado! ¡Saludos desde Mazatran! ¡Los veo el otro miércoles! ¡Besote a todos! Parece un saludo de artista, ¿no? De grupo de menudo. ¡Nos vemos! A todas mis fans, un abrazote. Nos debemos a ustedes. Adiós y bolas un dedo mochado. Mi querida Silvia, dinámica ahora sí. Dinámica que es, está siendo toda una tradición en esta escuelita. Porque quiero que pase, por favor, mi queridísimo Pacote, que es una institución en este salón. Y Ernestina del Mar. La vende kiwis. Pacote dice que no le gustan los mariscos. Ustedes saben, mis niños, que es esto que tengo aquí. Mariscos. ¡Ven nada más! ¡Qué delicia! ¡Buen paro de los camarones! ¡Qué rico! ¡Ven nada más! ¡Muchísimas gracias! ¿A quién? A la sirena. ¡Ven nada más! ¡Qué delicia! La sirena nos mandó esto. ¡Huelan esto! Coctelería, mariscos, la sirena. Aguachiles también. ¡Gracias! ¡Gracias, sirena! Bueno, pues es que esto es bien importante que ustedes conozcan porque la comida tiene un efecto afrodisiaco. Y el día de hoy hablaremos de cómo podemos jugar con la pareja utilizando elementos como estas delicias. Para que vean que no nada más se trata de utilizar, no sé, así como cosas poco elaboradas. También podemos cenar en el cuerpo de nuestra pareja. Así que el día de hoy tenemos aquí a dos de nuestros alumnos estrella. Y para eso, mi queridísimo Pacote, como yo sé que usted es muy generoso, vamos a pedirle que pasen a nuestra alfombra del amor. Por favor. Los dos. Ya no se le queden viendo la comida, por favor. Se va a acostar Pacote y Ernestina se va a hincar. ¡Ay, qué bonito! ¿Dónde quieren los camarones? ¿Dónde se los ponemos? ¿Que sea como en la rajadita de la cola? A ver. Ándale, ándale, ándale. Sí, sí, Pacote. Póntelo, póntelo, póntelo en el... O sea, ándale, 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 sí. Sí, sí, Pacote, sí. Volteate, volteate. Víctor. Ponle, 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 ponle. Ahí, ahí, pónselo. Ahí, 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 ahí. Yo no se la voy a poner. Así es. ¡Venga, Ernesta! Ahí está. Parece el coxis que se le está saliendo. ¡Déseme un coxis! ¡Ay, Dios mío! Ahí está, ahí está. ¡Ay, cómo! ¡Venga! ¡Ay! ¡Qué truco de ropa! ¡Qué rico lo chupas, mamá! ¡Qué rico te lo pones! ¡Cabecita sin la cabecita! ¡No salió! ¡Aplausos! ¡No salió con cajeta! ¡Venga, Sammy, Pacote! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Ah, que ahí se rompió! ¡Sí! ¡Se le parció la espalda, Pacote! ¡Venga, que pase nuestra querida protagonista de Por ti me casaré con! ¡Como me gusta, me gusta hacer lío! ¡Qué pase, Víctor! ¡Ah, qué incómodo, Silvia! ¡No, pues es que son compañeros, tienen que aprender ustedes a relacionarse! ¡Víctor, adelante, Víctor! Y, ¿qué te parece, mi queridísimo Adrián, si utilizamos estos tentáculos de amor? ¡Venga, venga, pulpo, pulpo! Yo me quiero meter ese ostión en el osito. Tú te quieres meter todo, mi vida, eso ya lo hemos visto muchas veces. No es novedad. Bien, aquí tenemos el pulpito y ¡qué rico! A ver, vengan ustedes, porque eso me recuerda a una escena. A ver, por favor, porque esto inspira, esto es aprodisiaco. Y yo quiero ver que, pues, yo siento que como quiera aquí hay algo. Entonces, estamos, estamos viendo. ¿Qué onda? ¿Todo bien en casa? ¡Acérquense, por favor! ¡Que traen todo! ¡Ahí hay fuego, eh! ¡Ahí hay fuego! ¡Quiero verlo! ¡Nos lo comemos! ¡Ahí hay fuego, ahí hay fuego! A ver. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡Ah, no se separen! ¡Ah, qué asocas! ¡Ya, ya, ya! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Hombre! Se lo toman muy, muy en serio. ¿A poco no sabe más rico comerlo así? ¡Vamos! Ricky Cash, yo probé de ti algo la semana pasada, te toca probar de mí algo. ¡Ajá, jajá! ¡Venga! ¿Qué le toca probar de mí? Mi querido Adrián, ¿puede usted postrarse en la alfombra del amor? Bueno, mejor yo pruebo de Ricky Cash. No, yo de ti, yo de ti, yo de ti, yo de ti, ya me toca. No se preocupen, los dos se prueban mutuamente, hacemos algo. No, yo pruebo, yo pruebo algo de ti, yo pruebo algo de ti. Póngase, mi queridísimo Ricky. Vean nada más qué delicia, este es un caldito. Caldito de mariscos, déjenlas caer, Nico, por favor, ahí. El ombligo, el ombligo. ¿Otra vez? Venga. Caldito de ombligo. Quiero ver ese ombligo, usted acuéstese. Quería chupar. Acuéstese. Ponle caldito, ponle caldito, ponle caldito, caldito. ¡Qué feo ombligo! ¡Qué feo ombligo! No, quítale la costrita mejor, a ver. ¡Ay, no, sí, no, sí! Mejor. ¿Por qué te presta la carnita vaciola y embárrala en el ombligo mejor? No, ya, sin carnita. Ok, ahí va. Quiero ver cómo, de forma sensual. No, no. ¡Ay! ¡Adiós! ¡No puedo, no puedo, no puedo. La chaparrita te lo va a agradecer cuando llegues. ¡Esto es afrodisiano! No, 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 tranquilo, tranquilo. No, 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 tranquilo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Esto es afrodisiano! ¡Venga! ¡Sí se puede! ¡Esto es sensual! ¡Esto es pasión! ¡Esto es placer! ¡I said it! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué rico! ¡Chúpalo! ¡Disfrútalo! ¡Ay, Adrián, está bien rico! ¡Ay, Adrián, ya métele lo pico! ¡Ya! ¡Súper sensual! ¡Súper sensual! ¡Venga, vamos a ver esa repetición, por favor! ¡Ay, no! A ver, ¿cómo fue? ¡Ay, Dios mío! ¡A ver, por favor! ¡Qué bonito! Solo me preocupa una cosa... ¡Es como dar un beso en un anu! Pero con sabor a marisco, lo cual no debe ser tan desconocido para usted. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya se nos acabaron las parejas! ¡Ah, su madre! ¡Qué feo! ¡Qué feo! De boquita a boquita. ¡Qué feo momento! Está... Aunque está deliciosa esta comida, le mando un saludo a Soraya... Gracias. ...en el restaurante de Las Sirenas, que está deliciosa esta comida. ¡Ay, pues su madre! ¿De boquita a boquita? No, bueno, la salsita te la vas a comer tú. Sí, de mi lado. Pruébalo tú. A ella no pongo chile. A ella le gusta chile. ¡Oh, la ironía! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! Quiero ya... ¡Muy bien! Ya quiero llegar a mi casa para darle de cenar a mis perritos. Yo solo espero que después de esto no me quiten la cédula profesional. Muchísimas gracias. ¿Les gustó la comida? Sí. ¡Sí! Me encantan las dinámicas, me encanta la información. Silvia combina el conocimiento con el entretenimiento. Y pocas personas tienen la capacidad de hacer esto, de hacer entretenido algo que normalmente es tedioso para otros. Importantísima tu labor en este programa desde que llegaste, Silvia. Me encanta que estés. Pepas al aire es tu podcast y tus redes sociales. También vendes productos para estimular el clítoris. Sí, y el ano también. Entonces pueden ustedes visitar a través de Passion Bags. Y síganme en mis redes sociales, Silvia de 8A. Tenemos el show para ir a las despedidas y bien padre. Así que hay que me sigan. Tenemos que ir con OGT, este escuadrón de antihéroes que está pegando con todo y está buscando a quien se ha ausentado por dos semanas. César Lozano. ¡Yuuu! La increíble feria de Monterrey, viejo. Mira nada más cuántas víctimas. Pero no tengo por dónde empezar. Pero seguro habrá muchas travesuras. Sí, sí voy a ser travesuras. ¿Dónde demonios está? El increíble Hot. ¿Te refieres al hijo de conferencista Regio? Ese mero, compadre. Hace tiempo no lo veo, pero vamos a buscarlo. No puede ser, viejo. ¿Lo encontraste? Sí. Él es mi papá. Mamá siempre dice que él es mi papá. Es mi padre. Déjalo ahí, Luis. Tenemos que buscar a nuestro amigo. Pero viejo, ¿qué hay de mi padre? Déjalo ahí. Vamos a buscarlo y preguntarle. Estamos buscando un pequeñuelo. Es de color verde. Está un poco ponchado. Y tiene un léxico muy desarrollado. ¿No lo ha visto? ¡Ah, demonios! ¿De dónde se metió ese enclenque? Gracias. Ah, no lo veo por ningún lado. ¡Oh, mira, viejo! ¡Viejo, no puede ser! ¿Qué, lo encontraste? No, hermano, pero mira, luz con la radical. ¡Oh, si lo luces, amigo! ¡Qué coño, hermano! Pero, mira, ahí está tu traje. Hay que encontrarlo. Gracias. Es la contra de tu bebida. ¡Míralo, viejo! ¡Ahí está! ¿Dónde? César. ¿Dónde estabas, viejo? ¿Qué te pasa? Yo no soy César. No estás viendo esta belleza. Vamos, viejo. César se la puede hacer en la chupar barra. ¿Dienes que ser tú? Se me hace que por allá pasó. ¡Ah, demonios! Buscar a este chamaco sí que me abrió el apetito. Gente, si ustedes tienen hambre como este sujeto, los invitamos a Monterrey. La tradicional Feria de Monterrey 2022. Todos los restaurantes que se puedan imaginar, pero este, carnal. ¡Uh, qué chulada! ¡Qué chulada! Hasta el 24 de abril. ¡Vénganse en curto! ¡Mmm! Se ve suculento este pirata de Monterrey Grill, viejo. Son mis favoritos desde que llegó la Feria de Monterrey. Vengan a Monterrey Grill. Está delicioso. El mejor cirrón. Aprovecho, mi buen César, donde quiera que estés, hermano. En Alemania no hay de esto, perro. ¿Dónde demonios estará? Está tan cerca que casi puedo olerlo. Yo también lo siento cerca, viejo. Hay que pensar. No, 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 no. César. Una vez bateado de Por ti me casaré, vuelve la sección que llevó a Víctor a ser el chef más reconocido en el Estado, en la República Mexicana. Chef Oropesa, manos te van a faltar para pelar. No es cierto. Mi querido Víctor, ¿qué nos traes el día de hoy? ¿Qué es un bajón primero? Adrián, el bajón es cuando uno consube cannabis. Después de un ratito, ya que se te pasa el efecto, te da muchísima hambre y te dan ganas de comer algo grasoso, dulce. ¿Pediste 3 mil pesos y nada más eso trajiste? No, no pido nada, no pido nada. No empieces de marrón. Pedí poquito, empecé con poco presupuesto. Pero una muy buena receta que vi justamente en Hermanos de Leche con la mole y Adrián Marcelo. Entonces, es una dona con carne, tocino y frijoles. ¿Dona? Yo creo que tú no la has probado, ¿verdad, Adrián? Yo no la he probado. Mole fue quien dio esta receta y la dio para bajón. Justamente. Tienes que comprar un... Esta dona es de una famosa donería, ¿verdad? Es de la crispy, de la crispy cremosa, la original. Vamos a cobrarla. Un poquito de mantequilla y la ponemos en el comal. En el comal, en el sartén. Que se dore un poquito solamente. La receta la viste en Hermanos de Leche, mi podcast favorito. Mi podcast. Qué buen ovni, qué buen ovni traes. A ver, la dona tiene que ser glaseada, es importante. Glaseada, original. Y esta, del lado que no tiene el glaseado, le van a poner mantequilla y lo van a dorar. Ahora, si no, si tiene una dona normal, ¿usted puede glasearle la dona? Si quiere y está consensuado, sí. Perfecto. ¿Y si la dona la tiene arrugada? Se la desarrugas. Excelente. Si la dona la tiene sucia, como la compañera. ¿La limpias? La limpias. A puros lengüetazos. Como la compañera. A lengüetazo perro. Venga. Justamente, lo que vamos a hacer es a desparramarle un poquito de frijoles, pero ahorita. Ok. Adelante. Explíqueme. Si la dona está llena de azúcar. Entonces, la dona tiene azúcar y del otro lado tiene mantequilla. Desparrama los frijoles en la dona. Vamos a ponerle una carne 80-20 con queso americano en la parte de arriba. Ay, perro. ¿La carne cómo la hiciste, Víctor? Solamente es carne de res y la aplanada con un poquito de sal y pimienta. Eso es todo. Como quiera, la receta la pueden encontrar en mis historias. Tocino dorado. ¿Con tu Instagram? Víctor Espino 11. Ahí me pueden encontrar. Y la receta igual. Ah, pobre, pobre. Tocino. Y en esta última parte pusimos frijolitos. ¿Son frijoles con veneno? Pero traen cebolla, un poquito de serrano, chorizo y frijol refrito. Cosas. Y ahí está. Ricky Cash, esto jamás lo habías visto en tu vida, ¿no? ¿Qué pasó, Cristina? Por favor, voy a sacrificarme y quiero que quien la pruebe sea Ricky Cash. Vea nada más, momento crucial en la televisión. Se me está metiendo un espíritu, Adrián. Una, dos, una. Pacóntete a Peñal, estás chido de ojo. Ricky, ven, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Todo bien? Para mi gente hermosa que está comiendo en su casa, vamos a preparar una ensalada en color verde para toda mi gente. No, no seas un humor, no seas un humor. No, ese es el Jerónimo. No, no empieces. Aunque sí, vamos. A ver, pruébalo. Vamos a ponernos en buena onda. En buen pedo. Y vamos a nada más a que la huelas. Aquí está lo que Ricky Cash en su vida había visto. Y no la va a probar, la va a probar Pacote. Venga, Pacote, pruébala. Enfrente de Ricky. Pruébala. Enfrente de Ricky. Espérame, espérame, dame que la pruebe y que la misma se vea la cara de Ricky. Que se vea la cara de Ricky. No, tú acá, tú voltea para allá. Espérame, espérame, espérame. Muérdenla, por favor, enfrente de él. Que se la comen al mismo tiempo. Te amo, a ver, a ver. Se hace una mordidita, Pacote. Ay, Pacote. Espérate, Pacote, espérate, Pacote. No, Pacote acaba de hacer cagada la mujer. Ricky. Ya me decepcioné, ya. Ven, por favor, Ricky. Defeccioné. Ya no quiero. Dale una mordidita. Dale una mordidita. Ricky Cash. ¿Te has comido cosas peones? Sí. Para el otro lado. Para el otro lado. Como niño envidioso, hijo. ¿Cómo se suma? Oye, si te gustó. Eh, si les gustó. ¿Qué tal esta? Trixie Bass. Ay, me das ya las obras del peco. No, pero no. ¿Cuál perro de Ricky? Qué bien como el perro. Perri, Ricky Cash. Perri, Ricky Cash. A ver, la mezcla de frijol con... Como diría el papá, el suegro de Shrek. Ricky Cash está ya con el peco. Qué bien como el perro. A ver. Muy bien. Muy bien. Oye, qué ingredientes. Repetimos los ingredientes, Vic, para que la gente... La dona original glaseada de la Krispy Kreme. Esa va con frijoles, una carne, queso americano, tocino y en la otra tapa. Y es todo lo que tiene que llevar. Pero si en su casa no tienen, la pueden poner en color verde para que pueda ser digestión en casita. Oye, espérame, ya te manchaste de frijoles, Ricky Cash. Ricky Cash, límbiate la cara. Así es su color. Claro, me pasa, me pasa. Ya te llené. No, no, no. Pausa y volvemos. Está sucio. Ah, ya llegó, ya está aquí. Dejamos lo que sea de cada quien. Dejamos siempre lo mejor para el último. Y Carlita se ha ganado el derecho de cerrar esta emisión. Tenemos tiempo, Carlita, no solo para resolver las dudas de la gente que está lleno el WhatsApp de ella, sino también para tratar de entender qué es lo que viene para la humanidad. Tú estás en todos lados. En el corte me dices una novedad con respecto a Michael Jordan. Platícame. Ah, sí. Lo que pasa es que hace unos días alguien como que quiso hacerle una trampa a Michael Jordan subiendo fotos de él que ya se va avalado. Pero Michael Jordan tiene alrededor de unos 20, 25 años en la religión. O sea... La santería, Michael Jordan. ¿Él se ayudó en su carrera tan exitosa de la santería? Pues yo no estuve en esa época. O sea, sí estuve, pero no te puedo afirmar. Pero que él ya es babalado desde hace muchos años, sí. ¿Babalado es como una jerarquía dentro de la santería alta? Se puede decir que es el sacerdote, el sacerdote de la religión. Si yo me duermo, me quedo dormido y se me cae la baba de lado, ¿es babalado? ¡Ay, eres un idiota! Parece ser que no. Carnita, hay mucho, hay mucho en torno al medio del espectáculo. Está lleno de amarres, energías, de santería también, de religión. Ya hemos tenido a Niurka, por ejemplo, en el programa. Pero sabemos que hay chismes o rumores también que nos podrías aclarar. Y con este poder que tienes, te vamos a ir mostrando imágenes, unas fotografías. Y me gustaría que nos vayas diciendo más o menos el futuro. Entre Paulina Rubio y Alejandra Gustavo, ¿qué parece eso? ¿Es un concierto? ¿Son ellas así? Yo te voy a decir algo. En algún momento fui invitada hace unos años atrás a un programa en donde me preguntaron de Paulina Rubio, perdón, sí, de Paulina y de Alejandra. Que son las que vemos en pantalla. Exacto. Alejandra Guzmán, junto con Enrique Guzmán, llevan años dentro de la palería, que viene siendo igual una rama de la yoruba que nosotros hacemos, pero trabaja el muerto. Ellos son muerteros desde hace demasiados años. Y Paulina Rubio tiene hecho ocho, son egos dentro, también como nosotros los religiosos, son egos de si tú tienes, ¿por qué yo no? Así, ellas dos. ¿Qué es lo que yo veo? Porque también me han preguntado, jamás se van a llevar bien. Lo que están haciendo de espectáculo, ¿no va a durar mucho? No va a durar mucho, ¿quién? Esa gira que hagan ellas. Tienen un tour juntas, ¿no? Paulina Rubio y Alejandra Guzmán. Ya cancelaron una fecha, Adrián, porque no vendían boletos. No hay peor señal de que estás empinado como músico que cuando le hablas a quien en tu cúspide jamás le hubieras hablado. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Mira qué bien se nos da. Gracias, gente. Ay, no sé. Mejor hazle como el chef, hazle como el chef. Para mi gente en color verde, les prepararé un rico y deliciado licuado para que puedan hacer digestión y les pueda producir más colágeno. A toda mi gente. Carlita, yo te quería preguntar algo. ¿Por qué se debe a que los famosos o los artistas entren a la religión de la santería? O sea, ¿es a fuerza o eso los protege? Mira, cada uno de nosotros que no somos o no fuimos artistas entramos por situaciones distintas. Yo lo he dicho, yo entré por salud, ¿sí? En el caso de Ricky no sé por qué entró, pero la mayoría entramos por salud, ¿sí? Pero no entramos con el afán de sernos millonarios o estar en la cúspide, sino por salvarnos nosotros. Los artistas últimamente se han agarrado, eso tendrá alrededor de 15 años para acá, como una moda. Como una moda en decir, si la religión te ayuda, te ayuda no solamente a escalar un piso, o sea, te ayuda a escalar 5, 6, 7, los que tú quieras, pero también cuánto le vas a meter, porque esa religión es cara. Eso sí te digo. ¿Por qué, Carla? O sea, es algo así como en la cienciología que necesitas pagar para acceder a cierto conocimiento, ¿cómo funciona esto? Los materiales. Es que mira, por ejemplo, cuando tú eres iniciado, las manos de Orula, etcétera, los que dicen en todas esas cosas, se les tiene que pagar derechos y no es una sola persona, son 3, 4 personas que cobran el derecho. ¿Qué es lo que te incluye ese pago? ¿Qué te da acceso a información? A tu vida completa. A tu vida completa. ¿A qué estás aquí? Pero yo pago... ¿Es como un registro akashico o algo así por el estilo? A lo que estás viviendo y a lo que vas a vivir más adelante. A vivir, exacto. Es un registro energético que te... Sí, pero por ejemplo, tú puedes decir, yo estoy a todo dar comiendo fruta y el mismo sacerdote de Ifate dice, usted tiene prohibido comer fruta porque esa es su enfermedad, por eso usted está enferma de gastritis. Y tú dices, ¿qué? Cuando la dejas de comer, es como una vida nueva, pero ya mentalmente... Pues son mamadas que no le tomemos al público los mensajes, me parece que no está bien, sí, en efecto son mamadas, vamos con ellos. Soy del 23 de agosto de 1993, mi nombre es Mireia Guadalupe Aguirre Pérez y quiero saber qué está pasando con mi salud. Lo que está pasando es que te falta terminar la preparatoria. ¿23 de agosto de qué año? 23 del 93. Tú lo que necesitas es una bola de calcetadas, hija de tu chingada madre. ¿Qué más que no te ponen las pilas? Por favor, la felicidad está a la vuelta. Aquí, aquí habla. Solo tienes que buscarla porque no puedes quedarte de brazos cruzados. ¿Qué diablos te pasa, huevona? Así has de tener, así has de tener, pero endurecido el clítoris, méndiga. No puede ser que no salgas de tu zona de confort. Chingada madre, Trixi. Adrián, Adrián, relájate, estaba preguntando sobre su bisabuela. Perdóname. No. Calmao. Sobre su salud. Ah, sobre su salud. Bueno, su salud está un poquito, por esa fecha de nacimiento está un poquito de caída y va a seguir un poquito de caída. Yo le recomiendo que vaya, ya no vaya a ver tarotistas porque se da mucho. Por la fecha de nacimiento ella puede buscar. Mejor que se vaya a ver a un médico para que le pueda ayudar bien y encontrar cuál es el problema. Cuál es el problema. Fíjate, te voy a decir algo. Yo a veces veo que tú te ríes de esto, pero ojalá puedas hacer con tu familia platicar. ¿Quién de gente atrás de ti se dedicaba a esto? No, no a la santería, pero sí a esto. Que le gustaran las limpias. Al exoterismo. Al exoterismo. Ya. Porque ella habla, un abuelo tuyo, por la fecha de nacimiento me dediqué a ver, habla, un abuelo tuyo o bisabuelo que le encantaba llevar a toda la familia a hacerse cosas. Y tú lo traes, pero tú te niegas. A ver. A aceptarlo. Mi papá solía llevarnos al Cirlón Stockade, Carlita. Eso sí, para que no pagáramos el buffet completo nos hacía hincarnos. Y llevábamos mochilas. Y podíamos llevarnos la comida. Éramos muy pobres, Ricky Cash, pero no tanto como tú. Ay, es un mamón. Te voy a llevar un día al Cirlón Stockade, sabe delicioso. Es uno de los mejores buffets que hay en la República Mexicana. Y antes de entrar al Cirlón, te voy a dar una garrita roja. Y mientras yo como, tú acomodas los carros, ¿te parece? Carlita, vamos con una llamada, ¿te parece? Hay un audio, hay más. Es que, bueno, Carlita, eres una crack y te quiero fumar. Buenas noches, Carlita. Me llamo Alejandro Sánchez, soy del 10 de enero del 2000, soy capricornio. Y quería preguntarte algo muy rápido. Llevo saliendo con una chica más de dos años, casi más de dos años, y pues nunca hemos llegado a formalizar nada por alguna u otra cosa, alguna u otra razón. Y pues quería preguntarte si tú ves por ahí que pueda llegar a formalizar algo con ella, en algún futuro lejano, cercano. ¿Tú qué opinas? ¿Debería de entendirme? ¿Debería de darme por vencido o algo así? ¿O tú crees que sea prudente seguirme intentando porque se va a poder formalizar algo? Espero que me puedas responder. Muchas gracias. Ok, ok. Fue muy largo, mucho texto, hermano, Carlita. Vamos con otro más. Tan fácil. No va a poder formalizar, te voy a decir por qué, porque ella habla de la toxicidad. Él es muy tóxico. Y el problema de él es que cuando toma, o cuando está alrededor de gente que toma, se vuelve chisquis, o sea... Yo, hablabas de mi familia, tengo el caso de una tía que es muy tóxica. Ella estuvo presente en lo de Chernóbil, Carlita, y tiene un grado de toxicidad en el que no nos permiten acercarnos a ella. Tiene tres chichis, pero gushis. Y un cuarto ojo, no como tres que tiene... Son pequeñas mutaciones que haya tenido. Bueno, Adrián, si te pregunto algo, ¿dónde está Meme Sainz? ¿Dónde está qué? Meme Sainz. Meme Sainz está en Mazatlán. Me intriga que lo preguntes. ¿Qué sabes? Bueno... Me preocupa lo que vas a decir, Carla, ¿eh? Sí. ¡Uf! Yo voy a decirle algo a Meme. Meme, escucha. A la Meme. No me gusta porque yo sé que Meme huye de esto, pero Meme... Todo lo que vayas a hacer, siempre protégete, no... Límpiate con fruta, con hierbas, con lo que tú quieras, pero disfruta a tus mayores, porque yo te veo no muy lejano llorándole a alguien de la familia. Y Meme no va a estar ahí para despedirse, entonces... No, esto es algo fuerte, Carla. Y vaya que últimamente has estado muy cerca de la verdad. No quiero hablar de situaciones que ya hemos abordado aquí y que nos vieron involucrados en una polémica en que yo no la voy a alimentar. De hecho, la producción de este programa me prohíbe hacer y tocar ese tema. Pero la mamá de Cristian Nodal estaba enferma hospitalizada. Tenemos la fotografía y queremos saber cuál será en ese enlace. Bueno... Esa es la mamá. Yo te voy a decir, por la fecha de nacimiento de Nodal, ahí habla que él tiene muchos problemas con mujeres. No estoy diciendo que fue Belinda, no estoy diciendo... Pero ahí habla que las brujerías que le pueden hacer o en algún momento amarres a Nodal le afectaron a la mamá en su físico, ¿no? Entonces, la salud de la mamá no va a fallecer, no le va a pasar nada, pero sí va a estar en un sube y baja, sube y baja y sube y baja. Carla, ya nos queda poco tiempo. Ya han estado apareciendo en las redes sociales. Quiero agradecer a todos los que nos han sintonizado, a todo el elenco, Víctor, Ernestina, Pacote, Feroguchi. Cierra las patas y te van a salir los huevos, Ernestina, por favor. Carlita, nuestro productor, aparte de Chilo Rosales, Cristóbal Romero, es adicto a las apuestas. Es dudópata, ha estado a punto de perder todo. El tipo tiene diabetes y aún así le gusta la adrenalina. Él pregunta, ahorita que le vaya a reventar 1,500 en el poliátil de Ruiz Cortines, ¿va a ganar o no? Es tu respuesta la que hará que él se vaya directo a su casa y no pierda 6,000 pesos porque compra bolas extras o se va y se gana un acumulado, Carlita. Tú decides a dónde se va Cristóbal a reventar los 5,000 que le dio Federico. Que no juegue, que no juegue bingo electrónico, que juegue otro de lo que son este... De ruedas. De ruedas. Bingo cantado. No, bingo cantado no porque aquí casi no hay, aquí no hay de apuestas grandes. No, pero... Se va a ir al casino. Se va a ir al casino, Cristóbal, y nosotros ya lo damos, ya se fue. Esto ya va. En Constitución, se fue al casino. Un dudópata, destructor de hogares. Sí, sí, sí. ¡Darón! ¡Sígame! ¡Víganos, fíjoles! ¡Aquí estamos! ¡Un saludo a Maric...